10.36 minutos de la mañana, miércoles de comisiones en la Asamblea Nacional y precisamente la Comisión de Medios se activa a esta hora para comenzar lo que es la discusión, la primera discusión de la ley de telecomunicaciones. Allá está destacado nuestro compañero Yamis Urbano Valencia y es quien tiene los detalles de esta información. Yamis, buenos días. Buenos días para ti, Esténis, y para todos los que sintonizan a esta hora este avance informativo de Noticias Globovisión. Ya acaba de iniciar esta sesión de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional. En estos momentos se está verificando el quórum de la misma. Tiene la palabra Eduardo Batistini, secretario de esta comisión. Presente en estos momentos también los representantes de la Cámara de Radio, entre ellos Elsa Carbone y también esa representante de varios medios de comunicación. Recordemos que hoy el tema, o mejor dicho, la orden del día estará basado en la discusión de la inestabilidad legal, que en estos momentos tienen varias emisoras, específicamente 200 en todo el país. Y también el tema será tocado como segundo punto la propuesta de reforma de la ley de telecomunicaciones, propuesta que además, pues, Globovisión ha estado muy al pendiente en vista de que, pues, el incumplimiento que hasta el momento tiene la Comisión de Telecomunicaciones, con ATEL al incumplimiento de 359 días sin concesión hasta el momento. Nosotros, pues, hasta acá estamos, vamos a escuchar parte de las declaraciones, mejor dicho, de la orden del día de Eduardo Batistini. ...de la falta de insumos necesarios para reproducir la prensa escrita en el país. Punto número 4, derecho de palabra otorgado al representante del diario El Caraboveño del Estado Carabobo, con el fin de exponer sobre problemática tinente a la falta de insumos necesarios para reproducir la prensa escrita en el país, lo que conlleva a un inminente cierre de ese editorial. Punto número 5, proyecto de acuerdo presentado por la diputada Olivia Lozano, vicepresidenta de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, en rechazo a la orden emitida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, contra el canal de noticias NTN24, al censurar su señal de cable y la página web del mismo en territorio venezolano. Punto número 6, punto de información de la diputada Olivia Lozano, vicepresidenta de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, el cual fue diferido. Propuestas, número 1, iniciar proceso de investigación sobre el destino de los insumos para la producción de prensa escrita en el país, manejado por el Complejo Editorial Alfredo Maneiro. Número 2, iniciar proceso de investigación sobre las agresiones a las que han sido objeto los medios de comunicación, periodistas y trabajadores de la prensa. Punto número 3, fijar fecha de la comparecencia del presidente del Complejo Editorial Alfredo Maneiro. Hubo cabezas aprobadas en la Unión Ordinaria, número 2, de fecha 10 de febrero del año 2016, de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación. Punto número 4, solicitar la comparecencia del presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX, del registrador del registro primero del Circuito Municipio Libertador del Distrito Capital y del director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, con el fin de solicitarle información de interés para informar a esta comisión permanente. Acuerdos, número 1, solicitar la comparecencia del ciudadano Bocadesa, presidente del Complejo Editorial Alfredo Maneiro, aprobada en el número 2, de fecha 10 de febrero del año 2016, de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, para el día miércoles 24 de febrero del año 2016. Número 2, solicitar el complejo del editorial Alfredo Maneiro, con el fin de constatar los inventarios existentes de insumos para la producción de prensa escrita en el país. Acuerdo número 3, se aprueba el proyecto de acuerdo número 2, 2016, presentado por la diputada Olivia Lozano, vicepresidenta de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, en rechazo a la orden emitida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, contra el canal de noticias NTN24, al censurar su señal de cable y de la página web del mismo. Constancias en acta. Número 1, intervención de la diputada Tania Díaz, que manifestó de protestar el trato que ha tenido con su colega compañera Eliana Medina, que según el reglamento, los diputados suplentes se pueden incorporar a cualquier comisión, con derecho de voz, y el derecho de voz de la diputada fue censurado por el presidente de la comisión. También consta en acta de intervención del diputado Tomás Guanipa, donde señala textualmente lo siguiente, en el respeto a la diputada Eliana Medina, siempre ha venido a esta comisión y la hemos atendido con absoluto respeto, simplemente estaba hablando de un tema que no le correspondía en el momento y por eso pasamos a otro punto. Agradecimientos de la comisión a la Cámara de Periódicos de Venezuela, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, editores en medios regionales, diputados invitados y demás asistentes a esa reunión. Para más detalles de las intervenciones, se mantiene en el archivo de la Secretaría de la Transcripción y el audio de la reunión ordinaria, de número 3 celebrada en fecha 17 de febrero del año 2006. Se dio por culminada la reunión de la Comisión Permanente, convocando a un nuevo reunión ordinaria para el día de miércoles 24 de febrero de 2016, en el Salón Francisco de Miranda del Palacio Legislativo Federal. Federal Legislativo, es todo, presidente, en lo contentivo al tema del acta. Gracias, ciudadano secretario, los que estén de acuerdo con el contenido del acta, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. De lectura a la cuenta de hoy día. Sí, cuenta. 2.1, comunicación número ANC, de fecha 13 y 4, guión 16, de fecha 18 de febrero del año 2016, suscrita por el ciudadano Roberto Eugenio Marrero Borja, secretario de la Asamblea Nacional, que siguiendo instrucciones del presidente del Poder Legislativo, General Mojalú, notifica la designación del diputado de Arles José Herrera Silva y la diputada Tania Valentina Díaz González como integrantes de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación para el periodo legislativo de 2016 y 2017. 2.2, comunicación de fecha 16 de febrero de 2016, suscrita por el Colegio Nacional de Periodistas y la Asociación de Comunicadores Gráficos de Venezuela, mediante la cual solicitan una reunión con el fin de formular una serie de hechos que afectan el ejercicio de ambos gremios de prensa que elaboren en la ciudad capital. Número 2.3, derecho de palabra otorgado a la ciudadana Insa Cargón y Medio y presidenta de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión. En consideración, el orden del día. Tiene la palabra el diputado José Gregorio Correa. Señor presidente, quisiera solicitar a la última modificación del orden del día a fin de solicitar un derecho de palabra, a fin de consignar una propuesta de reforma de la ley de telecomunicaciones, de ser posible y ser considerado por esta comisión. Muy bien. Sometemos a consideración el orden del día con la modificación solicitada por José Gregorio Correa. Yo quisiera también un punto de información sobre el tema de ANTV, que podemos ponerlo al final de la agenda. Quienes estén de acuerdo, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Adelante, diputado. Inicia entonces con el... Bien, entonces a esta hora va a tomar la palabra el diputado José Gregorio Correa a propósito pues de la presentación de la propuesta de reforma de ley de telecomunicaciones, una solicitud que hace en estos momentos para modificar la orden del día y poder introducir ante la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional esta propuesta. Y en la diputada Carlos Aguinaldo González, con el gerente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y de la Comunicación para el periodo legislativo 2016-2017. Diputado Tomás Ignacio Guanipa Villalobos, presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación. Estimado diputado, cumpliendo instrucciones del presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Alut, y de acuerdo con lo aprobado de la sesión ordinaria del día jueves 18 de febrero del presente año, cumplo con notificarle que han sido designados integrantes de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación para el periodo legislativo 2016-2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, número 11 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional, el diputado E. Arles José Herrera Silva y la diputada Tania Valentina Díaz González. Sin otro particular que se referencia, se suscribe usted atentamente, Roberto Eugenio Marrero Borja, secretario de la Asamblea Nacional. Muy bien, bueno, con esa comunicación queda constituida de plenitud la Comisión. Diputado, solo pedirle que nos designen las personas que estarán en la Subcomisión de Medios y en la Subcomisión del Poder Popular. Como ustedes saben, ustedes participan en esa comisión, quisiéramos saber cuando ustedes logran conveniente quiénes les serán y inmediatamente entonces incorporarlos para la reunión. Y en la Comisión Especial, también es muy importante, en la Comisión Especial sobre el tema de la crisis de papel periódico que preside el diputado Carlos Prosperi. Siguiente punto del orden del día, ciudadano secretario. Comunicación de fecha 16 de febrero de 2016, suscrita por el Colegio Nacional de Periodistas y la Asociación de Comunicadores Gráficos de Venezuela, mediante la cual solicitan una reunión con el fin de formular una serie de hechos que afectan el ejercicio de ambos gremios de prensa que laboran en la ciudad capital. Ciudadano Barro Batistini, secretario de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación, en atención a los diputados Tomás Juanita, Olivia Lozano y demás representantes de esa misión del Poder Legislativo Nacional. En nombre de la Directiva Sectorial del Colegio Nacional de Periodistas Distrito Capital reciban señores legisladores que conforman la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación, el salud de los representantes gremiales de esta corporación de derecho público dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio distinto al fisco nacional. Custodio y defensor del derecho del pueblo a ser y estar informado veraz e integralmente y al mismo tiempo del derecho del periodista a libre acceso a la fuente informativa. Seccional que acoge y conforma el mayor número de periodistas en el país de este colectivo de profesionales de comunicadores sociales. Hasta ahora somos más de 12.000 de los más de 23.000 inscritos en la organización. En consecuencia, luego de una mera conversación entre el Presidente de la Comisión Tomás Juanita y la Secretaria General del CNP Instituto Capital, Lisbeth de Cambra, solicitamos una reunión de entrevista a la que acudiríamos acompañados a los integrantes del Tribunal Disciplinario de los seccionales y directivos nacionales de la Asociación de Comunicadores Gráficos de Venezuela. Para parte de un acercamiento a su cuerpo legislativo nacional, plantearles una serie de hechos que afectan el ejercicio de ambos gremios en la prensa que elaboramos en la ciudad capital. Puede contactarnos para establecimiento de la agenda fecha y hora de este encuentro a través del número de teléfono que allí indican y una dirección de correo electrónico que está inscrito también en esta comunicación. Sin otro particular, la cual hace referencia a la espera de la fecha y hora para este reno se suscribe de esta misión en nombre de la Directiva Tribunal Seccional, la licenciada Lisbeth de Cambra, Secretaria General, licenciado Emilio Antonio López Pérez, Secretario de Comunicación y Acta, y Alejandro Van Schoenberg, Presidente Interino de la Asociación de Trabajadores Gráficos. Gracias, Secretario. Si no se debe asignar una fecha para atender la solicitud en una reunión ordinaria de la Comisión. Siguiente punto del orden del día. Derecho de palabra según modificación del orden del día otorgado al diputado José Gregorio Correa. Tiene el derecho de palabra el diputado José Gregorio Correa. Bien, entonces, a partir de este momento el diputado José Gregorio Correa empieza en lo que será, pues, la propuesta de reforma de la ley de telecomunicaciones que se va a hacer, o mejor dicho, va a ser introducida hoy ante esta Comisión de Medios de la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar parte de su intervención. ...de reforma del proyecto de ley de reforma parcial de la ley orgánica de telecomunicaciones. A tal efecto, señor Presidente, muy corto, pero quisiera leer un párrafo que he preparado para esto. Si me autoriza su lectura. Adelante. La continuidad y la regularidad de los servicios de telecomunicaciones, entre ellos radio y televisión y producción nacional audiovisual, declarados en el artículo 5 de la referida ley orgánica, como de servicio e interés público, constituye un medio fundamental para la consecución de los objetivos generales que en beneficio de los usuarios de los mencionados servicios, como es la radio y la es la televisión. La ley establece en un artículo que dice, en el artículo 2, que dice que en continuidad y regularidad están directamente relacionados con el régimen jurídico relativo a las habilitaciones administrativas y a las concesiones para el uso del espectro radioeléctrico. En estos casos, quien se ocupa de esto a veces confunde el término habilitación con concesión. Son cosas que jurídicamente en un proyecto de reforma deberíamos aclararlo y quienes hoy por casualidad están presentes, que son los representantes de la Cámara de la Radio, lo han sufrido en carne propia. A los fines de la eventual continuidad de las habilitaciones administrativas y de las concesiones para el uso y explotación del espectro radioeléctrico, la ley orgánica de telecomunicaciones es vigente y por cierto, una ley orgánica vigente con un reglamento de una ley derogada es una cosa exactamente para explicarlo en clase cómo no hacerlo para que un alumno aprenda cómo no se deben hacer las cosas. Establece que la figura de renovación en ambos casos el habilitado o el concesionario tiene el derecho de solicitar la renovación con 90 días continuos de anticipación a la fecha de vencimiento y el órgano rector deberá decidir dentro de los 90 días siguientes a la solicitud correspondiente. Como puede observarse, se trata de un acto discrecional unilateral de parte del órgano competente este régimen teniendo en cuenta la trascendencia social que tiene hoy en día las telecomunicaciones resulta inconveniente para garantizar la continuidad y regularidad de los servicios de telecomunicaciones en beneficio de los usuarios para estimular la realización de las inversiones necesarias. Es del dominio público que en los últimos años los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones han sido de un impacto importante más que significativo en la vida cotidiana colectiva e individual y permiten en la actualidad un ejercicio real y efectivo del derecho humano a la libre comunicación entre las personas y de ésta con las instituciones sin perjuicio desde luego de las normas jurídicas que regulan dicho ejercicio. Y por último de esta forma cuando el titular de una habilitación o de una concesión ha cumplido con todas las disposiciones legales y contractuales pertinentes debe tener derecho a la prórroga de la habilitación o de la concesión para evitar que más de dos tantas casi trescientas emisoras de radio se encuentran en una institución jurídica desconocida porque es un limbo es una oscuridad le ocurre a las televisoras nacionales y le ocurre a las televisoras regionales. Cuando así lo solicitaré oportunamente a tal efecto el proyecto que hoy me permito presentar establece la reforma parcial del texto de los mencionados artículos 21 y 73 de la citada ley para que tanto en el caso de las habilitaciones administrativas como en las concesiones tenga lugar la prórroga del plazo de la habilitación o concesión sin menos cabos de la extensión de este y sin necesidad de pronunciamiento administrativo alguno siempre que el titular de la habilitación o concesión interesado en continuar prestando los servicios lo notificaré por escrito al órgano rector con por lo menos 90 días continua anticipación a la fecha de vencimiento de la habilitación o concesión con esto señor presidente concluyo en la presentación de este proyecto de reforma de la ley orgánica de telecomunicaciones que vendría a regularizar la situación jurídica de las emisoras de radio que se encuentran en esta situación y de las televisoras nacionales y regionales que han solicitado su concesión y no han tenido la oportuna y adecuada respuesta como lo prevé el artículo 51 de la constitución de la república bolivariana de venezuela y además señor presidente y señores diputados se encuentran en venezuela más de 1500 emisoras de radio que no tienen ningún tipo de situación jurídica porque son las mal llamadas clandestinas porque no están ni siquiera vencidos su situación jurídica sino que solamente actúan a la libre con un permiso silencioso del ejecutivo nacional es todo señor presidente quisiera consignar el proyecto de ley de reforma con la exposición de motivo correspondiente y un cuadro comparativo de cómo se encuentra la ley en este momento cuál sería la cómo quedaría la modificación y cuál sería el texto definitivo más un cuadro para las observaciones que a bien tenga los diputados que se ocupen o nos ocupemos de trabajar al respecto es todo señor presidente muchas gracias bien de esta manera entonces ustedes ven cómo procede a entregar el diputado José Reorio Correa esta propuesta de reforma de ley de telecomunicaciones que en principio según sus palabras busca el beneficio para medios de comunicación audiovisual radios 1500 radios tienen una inestabilidad legal en estos momentos llamadas clandestinas nuestro canal desde hace 359 días no tiene concesión vamos a escuchar parte de las declaraciones a esta hora del presidente de la comisión de medios de la asamblea nacional comisión trabajar de forma prioritaria y urgente el contenido de la reforma para poder presentarlo en primera discusión a la asamblea nacional en los próximos días siguiente punto en el orden del día ciudadano bien entonces decía entonces el presidente de la comisión de medios de la asamblea nacional tomás guanipa que será prioridad entonces de esta comisión la revisión de esta propuesta para a fin de llevarla a primera discusión a la primera discusión dentro de la asamblea nacional de esta manera pues vamos a escuchar pues como continúa esta sesión existe el mejor ánimo en la subcomisión de medios de la asamblea nacional en que de las primeras leyes a ser estudiadas para ser modificadas para tener una reforma parcial este el proyecto de ley orgánica de telecomunicación en fecha miércoles 10 de febrero ya la subcomisión con la presencia de los diputados convocados se aprobó una agenda legislativa a proponer a la comisión plenaria y en la misma como primera ley está el proyecto de ley de reforma parcial a la ley orgánica de telecomunicaciones por lo tanto presidente solicitaría que pudiese esta propuesta hacerse llegar de inmediato a la subcomisión en la subcomisión como presidente de la misma me comprometo a nombrar de inmediato un equipo de revisión un equipo ad hoc donde puedan estar tanto integrantes de la comisión como integrantes de fuera de la comisión como por ejemplo el diputado correa para que podamos trabajar en ella con la celeridad que la voluntad política de la asamblea nacional está requiriendo para una ley tan importante y que le ha generado tanto problema al tema de la libertad de expresión en venezuela eso es todo señor presidente muchísimas gracias muchas gracias ciudadano diputado por favor hacer llegar a todos los diputados y por supuesto la subcomisión de medios el proyecto que ha presentado tanto el diputado correa como la diputada arellano y hay un tercer reforma que algún sector de profesionales de las telecomunicaciones están por presentar que también debe ser atendido tiene la palabra la diputada Gaby Arellano buenos días primero la bienvenida a todos los hombres y mujeres que han llevado por años el trabajo de la radio difusión en venezuela nuestro aplauso a la bancada de la unidad y este espacio está abierto lo dijimos el 5 de enero lo cumplimos allí con el primer acuerdo de esta asamblea del 6 de enero y hoy estamos dando pasos gigantes hacia tener seguridad estabilidad en el trabajo y en los medios de comunicación y en el acceso a la información que es el derecho de los ciudadanos nosotros queremos celebramos ya el debate puertas adentro del tema de la de la de esta reforma de la ley de telecomunicaciones que es el epicentro y ustedes mejor que nadie lo saben es el epicentro donde se coartan las libertades donde se coartan los derechos y que el gobierno a través de la como yo la llamo la espada de damocles que son las concesiones o las habilitaciones administrativas y el exceso de fiscalización y de multas que han llevado a la radiodifusión a los medios impresos a los medios digitales y a los medios televisivos que no haya garantía para el empresario ni en este caso ni para el ciudadano entonces nosotros queremos y como muy bien lo dijo el presidente de la comisión hemos elevado un debate importante y una propuesta clara que va en especial que el epicentro de esta reforma y estuvimos conversando con el diputado Correa es la conformación de la directiva de CONATEL que es el como decimos en criollo el verdugo de la persecución a la libertad de expresión y creemos en una de estas propuestas que estamos elevando que CONATEL no puede seguir siendo integrada por cinco miembros que designen directamente el presidente de la república sino que sea un órgano colegiado donde la asamblea tenga la potestad con el trabajo de las academias con el trabajo de las cámaras de cada una de las entes respectivas designar a cinco personas y que el ejecutivo pueda designar a dos personas que tengamos un cuerpo colegiado de siete personas que realmente actúe como vigilante y garante de la libertad de expresión vigilante y garante de la estabilidad de los medios de comunicación y del acceso a la información de los ciudadanos y que esta colegio este órgano colegiado tenga también la oportunidad de tener un presidente rotativo que sea anual y no que sea discrecional y que no tenga tendencia a claridad partidista entonces ese debate lo vamos a llevar no solamente puertas adentro sino también le pedimos a todos los expertos en el área y muy bien lo dijo nuestro querido compañero Villaggio Pilieri que hay gente que conoce la tarea porque esta ley que se promulgó en el 2002 tenía un espíritu de espacio y confort pero en el 2010 vino esa reforma que liquidó el espíritu de la ley que es lo que nosotros estamos impulsando y en particular creemos y con esto cierro que la hegemonía comunicacional es uno de los pilares fundamentales que sostiene la mentira de un gobierno que no actúa para resolver los problemas sino para tener constantemente un gobierno en la televisión pero que no es el gobierno que vemos en los hospitales en las escuelas y en la calle y es allí donde va a estar el epicentro de la transformación de esta asamblea nacional que va al fondo de la materia conquistar libertades conquistar espacios de seguridad y estabilidad para todos los venezolanos y sobre todo el respeto al acceso a la información que lo consagra nuestra carta magna gracias y buenos días gracias diputada efectivamente entonces queda claro que esta reforma de la ley de telecomunicaciones se convierte en una prioridad para nosotros y quiero además informar que va a tener como dos etapas una etapa puntual debido a la expectativa la urgencia que hay por estabilizar lo que significa el manejo de los medios en términos de las concesiones en las plantas televisivas y las habilitaciones en las emisoras de radio y todo lo que se ha referido a la forma como se ha venido desarrollando las actividades a través de CONATEL y una segunda etapa que tiene para nosotros un objetivo fundamental que es una reforma integral de una ley que ya no responde a la actualidad y que necesitamos que sea una ley que pueda revertir este proceso de atraso que hemos tenido en materia de los medios de comunicación en los últimos años y para eso estamos en el trabajo de poder conformar una comisión mixta en la que esté la comisión de administración y servicios la comisión de ciencia y tecnología y la comisión de medios para hacer una reforma integral a la ley de telecomunicaciones pero es una segunda etapa porque en este momento nuestra urgencia es poder hacer una reforma parcial a la ley que actualmente está y que ha impedido que las emisoras de televisión puedan tener estabilidad en cuanto a sus concesiones y que existan el 70% de emisoras de radio que están funcionando sin la debida permisología por tanto pues dicho esto agradecemos al diputado José Gregorio Correa la introducción de ese proyecto de ley sirva ese entonces diputado a distribuirla secretario y que la subcomisión de medios pues cree esa comisión para inmediatamente trabajar lo que es la reforma puntual de la ley orgánica de telecomunicaciones siguiente punto del orden del día ciudadano secretario el siguiente punto del orden del día es el derecho de palabra otorgado a la ciudadana Enza Carbone Neri presidenta de la cámara venezolana de la industria de la radiodifusión para efectos del acta antes de iniciar el derecho para la le pediríamos respetuosamente que diga su nombre y su cédula identidad mi nombre mi nombre es Enza Carbone presidenta de la cámara venezolana de la industria de la radiodifusión mi número de cédula es 9 millones 061 mil 820 bienvenida muchísimas gracias tiene usted el derecho de palabra agradecidos de todos los que están de nuevo aquí en esta asamblea nacional para nosotros un honor recibirlos en esta nueva etapa en esta nueva asamblea nacional y esperamos pues que esta pueda ser una reunión insisto en la que podamos iniciar una etapa de trabajo conjunto para la verdadera democratización de la libertad de expresión en venezuela adelante bueno muchísimas gracias a los diputados y diputadas de esta comisión por haberme invitado por habernos invitado a la cámara de radio a esta reunión muchas gracias a los medios de comunicación que están presentes en el día de hoy a la directiva que me acompaña la directiva nacional de la cámara de radio a todos los invitados y participantes que están en este momento en esta reunión que está bastante concurrida yo voy a intentar aprovechar estos minutos para hacer una relación sucinta de la situación de la radio en venezuela digo los elementos más importantes porque realmente es mucho lo que nosotros tendremos que hablar sobre la radio en venezuela pública y privada sin embargo yo quisiera darle prioridades a las principales situaciones que estamos atravesando en la radio en la industria de la radio y que nosotros hemos venido informando en el transcurso de los años específicamente desde que me ha tocado presidir la junta directiva ya casi 5 años hemos venido informando de las situaciones que nos preocupan de los problemas que nos aquejan obviamente este el principal es la renovación de las concesiones las emisoras de radio afiliadas a la cámara a la cámara en un aproximado de 200 emisoras estamos esperando por la renovación de las concesiones estas renovaciones tienen algún tiempo en espera hace algún tiempo hace más o menos dos años se renovó un grupo de emisoras pero se renovó por un periodo de dos años lo que implica que en la actualidad están vencidas nuevamente el tema de la no renovación o el retardo en la renovación de las concesiones implica para nosotros un problema tremendo y para el Estado venezolano también porque nos da una inseguridad jurídica a todo nivel empezando por las inversiones que ninguna persona puede invertir en una empresa cuando está en un limbo jurídico porque no sabemos si van a ser o no renovados de manera que nosotros hemos insistido durante mucho tiempo hemos tenido conversaciones con el Ejecutivo Nacional expresando pues nuestra legítima preocupación hemos introducido los documentos que nos han solicitado lo que establece la ley sin embargo estamos a la espera de esa respuesta por otra parte otro de los temas para nosotros muy grave muy delicado es la proliferación de emisoras piratas o clandestinas en la actualidad hay más de 1500 emisoras clandestinas a lo largo y ancho del país estas emisoras crean una anarquía en el espectro en Venezuela los usuarios y las usuarias no tienen posibilidad de escuchar buena radio porque las interferencias que somos objetos las emisoras de radio impiden que tengamos una buena señal en nuestra frecuencia muchísimas además caídas porque la señal es tapada y obviamente tienen que apagar sus transmisores nosotros venimos denunciando estas emisoras clandestinas desde hace muchísimo tiempo hace aproximadamente 3, 4 años 3 años hubo un cierre de emisoras clandestinas nosotros tenemos que reconocer eso con Ateli hizo cierre de emisoras sin embargo en los últimos tiempos no se ha procedido a cerrar sino un grupo de emisoras de radio según tuvimos información en el Táchira obviamente las emisoras clandestinas esto es un delito el usurpar el espectro radioeléctrico estas emisoras clandestinas no es que afectan solamente a las personas que ejercemos la actividad de la radiofusión es que afectan a la colectividad entera son invasores del espectro crean anarquía además están creando un problema social tremendo no cumplen con los impuestos pues no pagan impuestos como técnicamente están inexistentes pues simplemente no tienen ningún tipo de control dicen su contenido dicen lo que quieren sin aplicación de normas violentando los principios elementales de la comunicación obviamente causan un perjudicio grandísimo a las emisoras legalmente constituidas no solamente por el tema de las interferencias sino como actividad económica las emisoras del interior que son la mayoría son las débiles AM y FM que están cerrando sus puertas porque no se pueden mantener mientras estas emisoras clandestinas que ejercen una actividad ilegal venden publicidad a 10 bolívares pues las emisoras legalmente constituidas y que están ejerciendo su actividad legal están cerrando sus puertas nosotros tenemos que responderles como debe ser a nuestro organismo rector mientras que entonces tenemos el triple de las emisoras legalmente constituidas haciendo lo que les viene en gana en el espectro radioeléctrico esto es un caos tremendo esta es una situación sumamente grave que inclusive atenta contra la soberanía nacional en estos días por ejemplo hubo un caso de una emisora clandestina que en los valles del Tui un delincuente cometió un delito estaba siendo perseguido por la policía como debe ser y llamó a una emisora clandestina denunciando que lo querían detener eso no puede ser hace un tiempo atrás el propio anterior director de Conatel denunció que una emisora clandestina en Maracaibo estuvo a punto de tumbar a un avión porque estaba interfiriendo en la frecuencia entonces mire yo creo que este es un tema grave para mi más grave inclusive que la renovación de las concesiones porque están está en tela está en juego muchísimas cosas no solamente la actividad económica de las emisoras de radio por otra parte este es mediante del dominio público porque nosotros lo hemos venido informando a la colectividad el tema de la cantidad de impuestos la cantidad de cargas que tienen las emisoras de radio además de los impuestos y contribuciones como cualquier actividad comercial tiene además otras cargas que no son propias de otra actividad comercial eso por supuesto va en detrimento de lo que es la actividad como tal amén de que a los impuestos nacionales también estamos pagando impuestos municipales en clara violación de la constitución nacional porque hay una doble tributación hay alcaldías que nos están cobrando también un impuesto y esto hace prácticamente imposible que la actividad de la radio de fusión pues sea efectiva en Venezuela yo creo que es muy importante hacerles hacer del conocimiento público que esto que la radio ha venido o está diciendo en este momento no lo ha dicho solamente en esta asamblea lo hemos venido diciendo en el transcurso de muchos años de hecho con el ejecutivo nacional con quien hemos conversado en varias oportunidades en diferentes sectores le hemos expresado nuestra preocupación la cámara de radio no tiene un ánimo de confrontación sino de afrontar un problema real que tiene como medio de comunicación la radio en Venezuela ha estado al servicio de los mejores intereses del país la cámara de radio tiene más de 63 años de fundada y siempre ha estado en los momentos más difíciles de Venezuela y de los venezolanos inclusive cuando hemos sido llamados para conversar para dialogar hemos estado hemos dado nuestra mano como debe ser como venezolanos porque nuestro interés es la mayoría es Venezuela entera sin embargo sentimos que la radio en Venezuela está en su peor situación en este momento en el caso por ejemplo de la adquisición de equipos la radio jamás ha tenido divisas nunca se nos ha otorgado divisas nosotros hemos subsistido por nuestro trabajo y nuestra mística obviamente la situación de crisis que estamos atravesando pues también la radio está en la misma situación por el tema de los anunciantes por el tema de los proveedores cada día la publicidad es menor por lo tanto si nosotros no tenemos no hay que anunciar pues obviamente las radios estamos en una situación económica complicada a eso aunado el tema de las emisoras clandestinas que obviamente hay una competencia desleal insana y gravísima para la industria de la radio de fusión por otra parte nosotros queremos informarle al país que con respecto a lo que inclusive hoy que ustedes han planteado aquí que es una eventual reforma a la ley orgánica de telecomunicaciones las objeciones que nosotros tuvimos a la ley orgánica del año 2010 las presentamos en ese momento a la asamblea nosotros no criticamos sino que aportamos nuestro grano de arena y presentamos algunas consideraciones que pensamos en ese momento y continuamos pensando que eran necesarias y no solamente con la ley orgánica de telecomunicaciones también con la ley de responsabilidad social y de todas las leyes que reigen la materia de telecomunicaciones siempre hemos estado dispuestos a colaborar y a tener propuestas no es criticar por criticar es propuestas alternativas pensamos por ejemplo que la ley orgánica promulgada en el año 2010 fue fabulosa esa fue una ley que contó con el consenso quizás la ley perdón perdón 2002 esa ley contó con una consulta masiva con un consenso masivo sin embargo bueno nosotros en su debido momento presentaremos como lo hemos hecho nuestras consideraciones a los puntos que en su debido momento hicimos nuestras objeciones y que siguen siendo las mismas no han cambiado en ese momento nosotros no estamos de acuerdo con esto con esto y con esto y lo mantenemos de manera que bueno no nos queda otra que solicitar la colaboración de todos los diputados los diputados de la oposición los diputados oficialistas para la protección sana de la radiofusión privada en Venezuela la radio en Venezuela tiene problemas serios estamos atravesando por momentos muy difíciles y yo creo que es de justicia que a nosotros se nos tome en consideración que además se nos atienda que se nos resuelvan los problemas porque la radio venezolana ha estado al servicio del país todo el tiempo en cualquiera de las situaciones y yo quiero hacer especial hincapié en que nosotros fuimos llamados a un diálogo y asistimos a ese diálogo sin embargo nuestros problemas persisten subsisten y el tema de la anarquía del espectro eléctrico es un problema de la radio privada y de la radio pública no es solamente la radio comunitaria y con respecto a la radio comunitaria quisiera también recordarles la posición de la cámara de radio que además lo dijimos a nivel internacional y lo mantenemos nosotros apoyamos y avalamos las emisoras comunitarias son necesarios en tanto y en cuanto las emisoras comunitarias cumplan con los parámetros internacionales que tiene que tener una emisora comunitaria que entre otras cosas son el contenido tiene que ser tener un contenido comunitario el financiamiento no puede ser comercial y obviamente un alcance que tenga que ver con la comunidad ahora aquellas emisoras que siendo comunitarias están ejerciendo una actividad comercial no es correcto están violentando la ley su propia ley están violentando la norma están perjudicando están perjudicando a las emisoras legalmente constituidas y yo creo que en este país cabemos todos aquí cabemos las emisoras privadas aquí cabemos las emisoras públicas las emisoras comunitarias el tema está en que se nos respeten a cada uno dentro de su ámbito de acción y que respetemos las leyes que rigen la materia yo de verdad quiero agradecer tremendamente esta invitación no me quiero extender más hay muchas otras cosas que podemos conversar ojalá tengamos la oportunidad de dirigirnos a ustedes como lo estamos haciendo hoy aquí están mis colegas radiodifusores que también pues tendrán la oportunidad de comentar los que quieran hacerlo a los diputados a la orden para contestar cualquier tipo de pregunta y si dejar en claro frente al país nosotros estamos aquí y estaremos siempre no queremos confrontar sino queremos afrontar la realidad de la radio en Venezuela y queremos soluciones y esperamos que las soluciones lleguen por el bienestar de la radio en Venezuela por el bienestar de una actividad económica que tiene muchísimos años nosotros tenemos muchas madres y padres de familia que mantener la radio cumple un desarrollo importante en la economía de Venezuela estamos dispuestos a seguir trabajando a seguir luchando por el país amamos a Venezuela queremos a Venezuela estamos aquí vamos a seguir aquí protegiendo nuestros medios y estando al servicio de la comunidad de la colectividad del color que sea muchísimas gracias muchísimas gracias a la presidenta de la cámara de radio de Sacarbona muchas gracias por su intervención bastante clara y elocuente creo que supo en poco tiempo enumerar todos los problemas por los que están atravesando las emisoras de radio y pues quedan por supuesto abiertos los derechos de palabras para cualquier otra persona que quiera intervenir de la cámara de radio y por supuesto también a los diputados que conforman esta comisión tiene la palabra el vicepresidente de gestión de la cámara de radio Eliud Ramos por favor identificarse y número de cédula presidente de la cámara venezolana de la industria de la radio construcción vicepresidente de gestión 10 073049 alguien dijo en alguna oportunidad que amar es servir y nosotros 400 empresarios de la radio en Venezuela amamos a Venezuela servir al país desde una emisora de radio desde el espectro radioeléctrico ha sido nuestro norte y queremos que siga haciéndolo sin embargo como empresarios requerimos un mínimo de garantías jurídicas entre ellas la renovación de las concesiones para poder seguir invirtiendo con seguridad y poder seguir sosteniendo una actividad que en este momento ampara 8 mil trabajadores y beneficia a 30 millones de oyentes radioescuchas usuarios y usuarias como lo define la ley de reconciliación social en radio y televisión sin embargo dicen en mi pueblo comare del tuy que el que ha sido picado de culebra cuando bebe juco brinca 34 emisoras de radio que fueron cerradas en alguna oportunidad marcaron un antes y un después de la actividad en el país más recientemente en el estado de Harinas emisoras de radio que fueron cerradas mientras 1500 emisoras de radio que jamás han obtenido legalidad se mantienen al aire en el país por eso es oportuno decir aquí que nuestro interés como bien lo dijo la doctora Enza Carbone más que confrontar es afrontar una situación afrontar los hechos de cara al futuro de la radiofusión privada en Venezuela las radios privadas del país decantan las preocupaciones de ese pueblo en la Venezuela profunda donde el hueco el tráfico el intercambio de medicinas más recientemente los operativos solidarios los espacios que hemos cedido a las campañas en favor de la prevención del dengue del zika de la chingungunya y pare usted de contar que hemos dado de forma gratuita y que lamentablemente se combinan a veces con mensajes impuestos que no necesariamente son de servicio público que importante es el diálogo quienes recuerdan la película por ejemplo Hotel Ruanda saben que la radio es un arma poderosa para la confrontación sin embargo nosotros queremos reiterar aquí el compromiso de la radio difusión privada venezolana para la paz para el encuentro para el entendimiento es una obra crucial para el país y cierto como lo bien ha expuesto nuestra presidenta la doctora Enza Carbone tenemos problemas puntuales yo diría que incluso son de fácil resolución pero que nos permiten avanzar para que la sociedad se siga encontrando en paz con más participación más democracia y más respeto por la libertad de expresión muchas gracias 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 diputado Luis Rama queda abierto el derecho de palabras tiene el derecho de palabras el diputado Viallo Piliere gracias presidente queremos comenzar por supuesto manifestando nuestra mayor absoluta consideración a quienes hacen radio en Venezuela nuestro más sincero reconocimiento a la labor que vienen cumpliendo a lo largo y ancho de todo el país esta nueva asamblea nacional esta nueva comisión del poder popular y medios de comunicación quiere expresarlo sin ningún tipo de tapujo sin ningún tipo de escondite el poder lo decir entre otras cosas porque entendemos que a través de ustedes se ejerce un derecho humano fundamental como es el derecho a la libertad de información y a la libertad de expresión por otro lado a través de ustedes se cumplen derechos fundamentales como son el derecho al trabajo o el derecho a la libre empresa que se ha intentado satanizar en el país cuando está contemplado en nuestra constitución allí ustedes han expresado puntualmente algunos inconvenientes el tema de la renovación de concesiones unas porque ya no la tienen otras porque se retardan en darles respuesta y otras porque se la dieron por un muy corto tiempo hecho que no es fortuito evidentemente fue a propósito darla en muy corto tiempo para que primero para generarles a ustedes algo que se llama inseguridad jurídica y algo que es mucho peor autocensura porque querámoslo o no el no estar en condiciones de legalidad plena genera ese virus que es la autocensura igualmente indicaron el tema de la proliferación de emisoras que denuncian como clandestinas y por lo tanto están ilegales o interfieren en la señal y nosotros entendemos que se hace en el ánimo de no confrontar ni plantear un conflicto con las radios comunitarias a las cuales nosotros por supuesto reconocemos igualmente ante ese ánimo de no conflicto sino de que cada quien ocupe el lugar que le corresponde y que cada quien pueda cubrir el espacio que le corresponde nosotros queremos desde la subcomisión señor presidente y colegas diputados sugerir lo siguiente primero sobre el tema de las concesiones ya hoy se acaba y ustedes acaban de escuchar que tanto el diputado correa y unos días antes la diputada arellano introdujeron ante esta comisión proyectos de reforma parcial a la ley orgánica de telecomunicación nosotros nos comprometemos desde la subcomisión que va a ser el primer órgano de estudio hacerlo de manera rápida de manera responsable para poderla traer lo antes posible al seno de la comisión plena para que comience este estudio y posteriormente también abrirlo al resto de quienes puedan opinar y aportar elementos útiles al mismo por otro lado otra vez se presenta el tema de Conatel nuevamente se presenta el tema de Conatel y ante eso sugiero la invitación del director de Conatel a comparecer ante el seno de esta comisión para preguntarle sobre muchas cosas que debe explicarnos y que debe explicarle al país entre ellas el tema de cómo está siendo tratado el tema de las radios en Venezuela y por último sugerir que podemos abrir en la subcomisión un espacio para recibir denuncias puntuales particulares con respecto a el tema de emisoras clandestinas y nosotros servir de vaso comunicante con los órganos del Estado para tratar de darle una salida y una respuesta respuesta que aún no han podido conseguir de manera institucional los integrantes de la Cámara Venezolana de la radio eso es todo señor presidente muchas gracias diputado Pilleri tiene la palabra el señor Oscar Morón con los buenos días mi nombre es Oscar Morón Lander cédula 3957 911 dentro de todo lo antes expuesto hay un tema que yo quiero traer a relucir en este momento que es la seguridad de las plantas transmisoras yo quiero relatar un me voy a tomar medio minuto para relatar un hecho en donde vemos la buena disposición pero a su vez la falta de continuidad en el Estado de Anzuategui en diciembre tuvimos un caso muy grave un operador de plantas fue asesinado solicitamos a través de la presidenta de la Cámara una vía directa con el ciudadano gobernador en su momento el hoy vicepresidente de la república Aristóbulo Isturis de manera muy expedita fuimos recibidos inmediatamente para plantear la situación con el alto mando de seguridad del Estado efectivamente las instrucciones del señor gobernador en ese momento se cumplieron a cabalidad en 72 horas se logró esclarecer el hecho y el señor gobernador en aquel momento impartió instrucciones al alto mando militar del Estado para hacer rondas y resguardos de las plantas transmisoras estamos siendo azotados no solamente en el Estado de Anzuategui sino a nivel nacional hay muchas emisoras que están paradas por los robos los robos de cables los robos no solamente de cables transmisores sino de sistemas de alimentación sistemas de seguridad están siendo violados lo que solicito en este momento de ser posible es que logremos que ser un poco más efectivos con la parte de seguridad en las plantas transmisoras porque hasta los propios planteros ya nos están planteando la situación de no querer estar en los sitios por la seguridad acuérdense que las plantas transmisoras siempre están en sitios muy alejados no poblados entonces por eso es lo que quería traer a relucir dentro de todo lo que ya planteado por la Presidenta y la Vicepresidente gracias muchísimas gracias el señor Oscar Morón tiene la palabra el señor Alejandro Fuenmayor muchas gracias presidente demás miembros de la Comisión de Medios mi nombre Alejandro Fuenmayor soy expresidente de la Cámara de Radio cedula identidad 3658 427 yo creo que como ya mis colegas han hablado mucho sobre el tema de la radio creo que me siento obligado más a hablar de la agenda legislativa que es lo que nos trae hoy a esta reunión yo creo que le voy a pedir a la Presidenta a la Comisión que me den dos minutos para hacer un pequeño recuento histórico para que estas nuevas generaciones de diputados que nos acompañen de las cuales yo estoy realmente muy orgulloso por la información que tienen quisiera solamente un pequeño recuento el año que viene se cumplen 100 años del régimen de las telecomunicaciones en Venezuela la primera ley de telecomunicaciones en Venezuela es de 1917 cuando se trató de regular la telecomunicación cable gráfica correcto luego viene una serie de decretos en la época de Juan Vicente Gómez hasta que se culmina en 1940 con la ley de telecomunicaciones que promulgó Eleazar López Contrera desde 1940 hasta el año 2000 pasaron 60 años sin tener una ley de telecomunicaciones 60 años pasamos sin tener una ley de telecomunicaciones esa ley muy noble del general Eleazar López Contrera permitió o dio las bases legales para que durante 60 años los diversos gobiernos dictatoriales y democráticos porque hay que ver que después de los 40 vino la la dictadura del Marcos Pérez Jiménez quien estatiza por primera vez la Cante B pero durante esos 60 años hubo toda una serie de reglamentos resoluciones que en base a eso fue que se reguló todo el régimen de la radio y la televisión en Venezuela hasta el año 69 cuando viene ya el nacimiento del satélite gracias a la iniciativa de Radio Caracas en ese momento Armando Enrique Guía hoy fallecido Peter Botón hoy fallecido se logró y esto es importante saberlo sé que es prehistoria pero hay que saberlo porque si vamos a una agenda legislativa el que no conoce la historia corre el riesgo de cometer los errores del pasado en ese momento Radio Caracas logra transmitir la señal del hombre en la luna correcto inmediatamente el presidente Caldera que era el gobierno en ese momento prohíbe las transmisiones satelitales en Venezuela y quiero informarle a las nuevas generaciones que en Venezuela desde 1969 cuando empiezan los satélites de comunicación hasta el año 90 91, 92 para transmitir cualquier programa de radio o de televisión se necesitaba el permiso de CanTV ese régimen existe porque se crea una ley durante 20 años que concentraba en la CanTV toda la transmisión satelital llegamos a los años 90 el advenimiento de las aperturas seguimos con la ley de telecomunicaciones desde el 40 todas las iniciativas que siempre se trataron para reformar la ley los gobiernos nunca quisieron reformarla pero ya llegó un momento en que la ley se hizo prácticamente inaplicable porque el advenimiento de la telefonía celular el advenimiento de la televisión por cable el advenimiento de todas estas nuevas tecnologías ya hacían imposible poder regular toda esta apertura hasta que llega el año 2000 la comisión legislativa en la época que se estaba elaborando el proceso constituyente dirigida por Luis Miquelena como lo dijo nuestra presidenta en Sacarone en ese momento director de Conatel Diosdado Cabello se hace una apertura se hace una apertura y se actualiza un retraso de 60 años yo no vengo como político yo vengo como investigador de las telecomunicaciones y ese lo que dice la presidenta Carbone ese texto legal fue un avance importantísimo y en ese momento yo pude constatar en reuniones en la UNESCO que era la ley más moderna de América Latina y lo que más extraño aún dos meses después que el presidente Clinton aprueba la firma electrónica se aprobó en Venezuela la firma electrónica nosotros tenemos entre el año 2000 2001 una etapa muy interesante lógicamente en la ley del 2000 siempre existió el temor a otorgar concesiones se mantuvo la misma discrecionalidad de la época de López Contreras la discrecionalidad gubernamental que no es de este gobierno señor es ha sido de todos los gobiernos ese temor al otorgamiento a las concesiones pero como bien lo dice la diputada Arillán en esa norma se plasmaron una serie de derechos que no estaban contemplados en la legislación anteriores y es importante recaicar en esa norma yo diría que hay ciertos aspectos que se quedaron por fuera el tema de la discrecionalidad se esperaba como se ha planteado aquí que Conatel que por cierto Conatel es creación Conatel no tenía mucho tiempo creado Conatel lo crea que los Andrés Pérez en el segundo gobierno porque anteriormente era un director del Ministerio de Comunicaciones quien otorgaba las concesiones por instrucción del Presidente de la República Conatel cuando se le da rango legal se esperaba que ese ente fuera autónomo imparcial había los proyectos Consejo Superior Audiovisual de Francia había el proyecto Ente Regulador de las Telecomunicaciones en España había el caso de la FCC Norteamericana sin embargo lamentablemente no se acogieron ninguno de esos proyectos y Conatel sigue siendo un apéndice del gobierno cosa que hoy en día no lo es no lo debe ser porque todas las legislaciones en derechos comparados le dan autonomía a este ente por la importancia que tiene en sus manos el espectro radioeléctrico yo quiero hacer un reconocimiento porque cuando a mí me tocó investigar por primera vez muy lejos de aquí de Venezuela la primera legislación yo la única fuente legislativa que tenía para consultar era Margarita D'Amico no sé si de hoy en día Héctor Mujica creo que falleció Antonio Pascuali que vive de Armas Chiti y Raúl Agudofrete no había no había doctrina en materia jurídica hoy abundan como no los grandes escritorios de todos los países porque claro se transformaron las telecomunicaciones en Venezuela pero si es importante resaltar que ese cuerpo legal que se plasma en el 2000 fue un primer paso diría yo quedaron muchas cosas por fuera como dice nuestro presidente en Sacarbón es verdad quedaron muchas cosas por fuera pero fue un primer paso donde lo lamentable fue que después de otorgar 20 años para las concesiones de radio y televisión se han venido a reducir a dos años o sea es imposible que una persona que se quiera dedicar a la radio a la televisión o a esta industria tenga como expectativa de explotación dos años eso es algo que tiene que ser reformado eso es algo que tiene que ser reformado al igual que el otro tema que es el la parte lo que se hizo en el 2010 que se hizo en el 2010 se mutilaron lo que hizo lo que propuso Conatel cuando fue director de Osdado Cabello y quedó plasmado en la ley eso fue derogado eso fue revocado en la ley del 2010 o sea hay una gran diferencia entre la ley del 2000 y 2010 por lo tanto hay una sentencia de la corte del tribunal supremo en sala política que se atrevió a sentenciar y decir que todos aquellos procedimientos que se iniciaron bajo el amparo de la ley del 2000 gozan de los mismos derechos adquiridos en esa ley eso para que ustedes se den una idea de cómo fueron derogados cómo fueron mutilados cómo fueron revocados una serie de derechos adquiridos lo que por supuesto con respecto a lo que decía el diputado Correa hay abundante doctrina en recursos administrativos y contenciosos administrativos que demuestran que la ley del año 2000 sí consagraba el derecho a prórroga sí lo consagra y está está en recursos administrativos aquí tenemos una persona que es víctima de esos recursos mi colega Altis Torrealba y en contenciosos administrativos Nelson Belfort donde sí está contemplado en la ley del 2000 el derecho a prórroga si se cumplen con todos los requisitos eso fue derogado en la ley del 2010 siendo presidente el doctor Maldonado de Conartel entonces yo quería hacer estas pequeñas observaciones y bueno y estando a la mejor disposición de colaborar en el sentido de lograr que podamos otra vez rescatar un poco los derechos que se han perdido y buscar sobre todo en un consenso político y que se entienda que Conartel tiene que ser un organismo autónomo donde el presidente de la república puede postular su terna el poder el poder legislativo la de él el poder judicial la de él pero tiene que ser un organismo colegiado no puede seguir siendo un apéndice del poder ejecutivo eso era todo muchas gracias muchísimas gracias por su intervención tiene la palabra Nelson Belfort el presidente consejero de la cámara mi nombre es Nelson Belfort cédula de identidad 6.562.678 bueno la verdad es que es difícil hablar después de esta brillante exposición inclusive de todos los que me antecedieron pero definitivamente lo que quería era comentar algo sobre eso el espectro radioeléctrico lo regula Conartel lo regula digamos que es un espectro que es un es un activo del país un activo de la humanidad que bien administrado puede producir muchísimos recursos muchísimos empleos y así lo han demostrado digamos casi todos todos los países del mundo es tan importante como el petróleo que lamentablemente hoy están disminuidos pero y que tiene una ley pues que obviamente la regula pero tener la ley y no cumplirla o cumplirla de manera asimétrica es una gran injusticia ¿no? entonces lo que para algunos se aplica de una manera y para los que otros se aplica de otra manera es una tremenda injusticia y probablemente ha sucedido así a lo largo de mucho tiempo como bien lo aclara Alejandro en el sentido en el sentido de que de que se ha politizado de alguna manera el manejo y la regulación de las telecomunicaciones en Venezuela y es algo absolutamente técnico es algo que si se tecnifica si se cuida de alguna manera bien la letra va a permitir que Venezuela pues pase a una etapa donde pueda explotar realmente su espectro radioeléctrico y llevarlo digamos a su máxima eficiencia entonces digamos podemos hablar mucho de leyes podemos digamos pero pueden quedar en letra muerta todo lo contrario pueden inclusive ser utilizados en contra de la libertad de expresión y pueden ser utilizados en contra del acceso a la información si no es aplicado de manera justa por lo cual pues básicamente mi intervención se concentra en decir que es muy importante de que esa ley esa nueva ley esas modificaciones sean orientadas a que efectivamente sean gobernadas por un ente que sea autónomo desde el punto de vista político y que sea un ente definitivamente centrado en que sea que sea técnico y que procure pues la maximización del beneficio digamos de un activo tan importante como el espectro radioeléctrico muchísimas gracias al ingeniero Nelson Belfort tiene la palabra Osvaldo Quintana de RCR sí en primer lugar muchísimas gracias a todos los miembros de la comisión por la invitación el diálogo es uno de los elementos fundamentales para sostener los verdaderos sistemas democráticos a título vista las excelentes exposiciones anteriores voy a resumir a título a título de resumen quisiera enfatizar cuáles son digamos los tres títulos fundamentales que resumen las preocupaciones que tenemos todos nosotros en el mundo de la radio en Venezuela en primer lugar lo referente el primer título sería a grandes rasgos lo referente al tema de la seguridad jurídica que tiene cinco aspectos que voy a resumir el segundo título sería lo referente a la seguridad técnica que tiene dos aspectos fundamentales y en tercer lugar lo referente a la situación de las emisoras cerradas y que actualmente se encuentran en procesos administrativos en distintos tribunales de la república con respecto a la seguridad jurídica en primer lugar se han mencionado los beneficios y los aspectos positivos de la ley orgánica de telecomunicaciones del año 2000 el problema está en que el órgano regulador no le dio cumplimiento a las normas contenidas en la ley orgánica de telecomunicaciones del año 2000 la ley orgánica de telecomunicaciones del año 2000 exigía que en un plazo de dos años se procediera a la transformación de los títulos administrativos es decir a las habilitaciones administrativas y a los títulos de concesión de los operadores de radio y televisión y de telecomunicaciones que se encontraban operando para el momento en que fue promulgada la ley el 12 de junio del año 2000 el plazo de dos años para proceder a la transformación de los títulos administrativos y concesiones para el uso del espectro se venció según dictamen expreso de la ley orgánica de telecomunicaciones en el artículo 208 210 de la ley se venció el 12 de junio del año 2002 señores diputados en este momento hoy 24 de febrero del año 2016 es decir 14 años después todavía no se ha procedido con la mayoría de las transformaciones de títulos y de las habilitaciones administrativas que debieron haberse efectuado en el año 2002 ¿por qué? eso se ha dicho también en esta mesa porque es evidente que haber otorgado la transformación de títulos haber procedido conforme a la ley orgánica de telecomunicaciones en el año 2000 le hubiese quitado a Conatel esa espada de damocras que ha utilizado en los últimos 15 años para propiciar y para sembrar la autocensura en los medios de comunicación en Venezuela y eso hay que decirlo con absoluta valentía en segundo lugar el proceso de renovación de concesiones que es distinto por cierto al tema de las transformaciones de títulos porque una cosa es las transformaciones de las habilitaciones administrativas y concesiones del espectro mandadas y ordenadas por la ley orgánica de telecomunicaciones del año 2000 que como dije anteriormente debió haberse vencido ese proceso el 12 de junio del año 2002 y que no fue así y es distinto al proceso de renovación de concesiones porque aquellas muy pocas que fueron transformadas y otras que fueron otorgadas en los últimos años que se fueron venciendo de conformidad con los títulos originalmente emitidos entonces también entraba en un proceso de renovación y en ese proceso de renovación tampoco se ha efectuado de conformidad ni con la ley orgánica de telecomunicaciones del año 2000 ni con la reforma del 2005 porque fue reformada en el 2005 ni con la reforma del 2010 entonces por lo tanto no solamente no se hizo el proceso de transformación de títulos sino que los procesos de renovación posteriores a las que les correspondía ser renovadas distintas transformadas pues tampoco se efectuó de la manera mandada por los textos del 2000 2005 y 2010 el tercer aspecto es el tema de las emisoras clandestinas que excelentemente bien lo han manifestado en detalle la doctora Carbone lo cual suscribo plenamente en el tema el último tema es el tema del ente que corresponde o que le corresponde a la administración del espectro internacionalmente incluso Venezuela es miembro de varios tratados internacionales y ha sido por cierto un factor importante en el desarrollo de tratados internacionales en materia de telecomunicaciones más sin embargo no vemos que se aplique lo que existe y lo que es un estándar internacional según esos tratados y convenciones internacionales en materia de telecomunicaciones que tiene que ver con el carácter independiente con el carácter imparcial y con el carácter estrictamente técnico que debe tener el ente regulador de las telecomunicaciones y de las comunicaciones en Venezuela es decir un ente que actúe de manera absolutamente independiente imparcial y ajustado a normas estrictamente técnicas con respecto a la seguridad técnica existe lo que ya se ha mencionado el problema de las interferencias y de las mudanzas de las estaciones que afectan la organización y el comportamiento y el funcionamiento técnico de las estaciones no voy a perder digamos a quitarles tiempo a ustedes haciendo un análisis detallado porque eso lo pudiésemos hacer en comisiones de trabajo más adelante y por último no puedo dejar de mencionar siendo representante del capítulo metropolitano de la cámara de radio y de radio caracas radio el tema de las emisoras cerradas y ahí no puedo dejar de mencionar aunque no es un tema de radio sino un tema de televisión el caso de radio caracas televisión radio caracas televisión está esperando que el estado venezolano le dé cumplimiento a una sentencia de la corte interamericana de derechos humanos un juicio que litigó el estado venezolano el estado venezolano participó en el procedimiento judicial presentó sus pruebas lo litigó ampliamente envió excelentes abogados a litigarlo envió incluso al procurador general a formar parte del procedimiento una corte que por cierto los expertos dicen que es una corte conformada por jueces que ideológicamente está mucho más cerca del gobierno venezolano que de otras tendencias ideológicas y más sin embargo la corte interamericana de derechos humanos por unanimidad por unanimidad después de analizadas en detalle las pruebas presentadas decidió que el caso de radio caracas televisión había sido decidido por razones políticas y que había sido cerrado y que se había utilizado la excusa de la supuesta término de la concesión para no renovar y no transformar los títulos de operación de un canal de televisión que evidentemente hay que reconocerlo pues tenía una posición crítica una posición contraria a la posición del gobierno pero la misma corte interamericana de derechos humanos ha dicho que el derecho a la libertad de expresión no solamente se ejerce cuando se aceptan las opiniones que benefician y que son agradables a quien detenta el poder sino la libertad de expresión se ejerce plenamente cuando quien ejerce el poder quien detenta el poder pues es tolerante ante las opiniones ante las críticas y ante las posiciones que no le son que no le son agradables y ahí es donde radica precisamente el proceso de tolerancia el proceso plural que todos nosotros pues consideramos que es fundamental para el proceso democrático y no puedo dejar por fuera el tema de las emisoras de radio cerradas entre las cuales está CNB 102.3 en Caracas y otras emisoras de radio del circuito Belfort y las emisoras de radio de Varinas que a nuestra manera de ver y según los expedientes que hemos analizado pues fueron cerradas contrario a las disposiciones jurídicas y contrarias a las disposiciones y a las normativas vigentes en Venezuela por lo que siete estaciones de radio solamente en el estado Miranda por lo tanto nos compete esa situación nos preocupa muchísimo y creo que es un tema que debemos tratar con absoluta apertura con muchísima con muchísima ponderación con mucho respeto de las opiniones que posiblemente no estén de acuerdo con lo que yo estoy planteando pero precisamente en eso está y en eso se juega el sistema democrático su subsistencia su pertinencia y como ha dicho la corte interamericana de derechos humanos la libertad de expresión no solamente juega a favor del estado a favor del gobierno sino que juega fundamentalmente a favor de la gente a favor del pueblo a favor de la persona de a pie que vive que sueña que sufre todo lo que nosotros vivimos soñamos y sufrimos muchísimas gracias a todos por su atención gracias gracias al ingeniero quintana tiene el derecho de palabra el ingeniero carlos jose gonzález presidente del capítulo centro occidental lara y aracuy de la cámara de radio bueno buenos días a todos muchas gracias por la invitación mi nombre es carlos jose gonzález campos yo soy presidente del capítulo de la cámara del capítulo centro occidental de la cámara de radio que conforma el estado lara y el estado y aracuy si no me equivoco y no quiero decir el 100% pero si el casi 100% de las emisoras ilegales y clandestinas en este país son en frecuencia modulada son en frecuencia modulada no en amplitud modulada en AM pero no podemos dejar por fe y recordar de que la gran mayoría de las emisoras de radio en amplitud modulada emisoras de radio AM están con su concesión vencida no les ha sido renovada y muchas de ellas están de verdad fuera del aire fuera del aire además por la concesión vencida sobre todo porque ya los equipos la gran mayoría de las emisoras de radio AM en nuestro país son emisoras de muchos años la nuestra por ejemplo tiene 67 años al aire la primera emisora de radio en Carola estado lara y en su gran mayoría todas están fuera del aire por falta de equipos de renovación de equipos o de sustitución de ellos o de poder tener la adquisición de divisas para poder renovar los equipos o comprar simplemente repuestos por ejemplo tubos para transmisores de verdad en nombre del capítulo de la cámara de radio estamos completamente agradecidos de que nos hayan tomado en cuenta de que nos llamen a una mesa de trabajo y como digo yo siempre por la radio la radio sirve para comunicar sirve para entretener sirve para educar y para eso estamos todos los días la gran mayoría las 24 horas del día en el la mundo nos lente en no así verdad ya lo digo al final la radio para entretener y de verdad las puertas y los micrófonos de todas y cada una de las emisoras de radio están abiertos para que asistan y digan lo que quieran decir a través de nuestras emisoras acá en nuestro país y sobre todo en lo que represento en este momento además de todo el país el capítulo centro occidental repito de nuevo mi nombre Carlos José González Campos cédula de identidad 9.845.261 buenos días a todos muchísimas gracias muchas gracias al ingeniero González para cerrar las intervenciones de los representantes de la cámara de radio Alejandro faltan los más ok ok entonces está en el uso de la palabra Alejandro Higuera buenos días agradecido esta invitación vengo del Zulia soy representante del estado Zulia en la directiva de la cámara de la radio y radiodifusor de 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 toda la vida hijo de radiodifusor y he dedicado como aproximadamente conté ocho personas o representantes de las emisoras somos herederos de emisoras de radio y herederos también de una tradición y profesión radial yo quiero resumir muchas de las cosas que ya se dijeron aquí y voy a tratar de ser bien breve como les dije soy Alejandro Higuera Cárdenas cédula de identidad 31 13 4 8 4 ok quiero hablar un poco de la seguridad quiero ser lo más amplio posible se ha hablado bastante de la seguridad jurídica ya redundar en el tema de las concesiones y la renovación ya estaba tanto debatido pero si quiero hablar de los títulos heredados que no se mencionó mucho muchos de estos radiodifusores que murieron fueron fueron los promotores o por ser o de una manera de decirlo así los pioneros de la radiodifusión en el país mi padre montó su primer emisor en el año 37 de ahí nosotros los herederos entramos en el mundo de la radiodifusión FM porque nos formamos estudiamos yo soy electrónico ingeniero electrónico de graduado y me formé para eso nos conseguimos en una situación de que se nos vencieron los títulos se venció la concesión que fue otorgada a nombre de nuestros padres y que definitivamente no logramos conseguir primero la transformación del título ok ustedes saben que hubo que transformar el título al régimen anterior de la ley antigua a la nueva ley y en ese momento en el año 2002 no se transformó no se transformaron los títulos de todas esas emisoras heredadas ok mucho menos se pudo haber renovado una concesión porque al no ser transformado el título por supuesto no se iba a renovar entonces la concesión eso está allí eso está allí han habido recursos que hemos metido constitucionales administrativos y eso está en el limbo y definitivamente ese es nuestro sistema de vida sobre todo que puede ser también el sistema de vida de nuestros hijos ok cosa que sería lo más natural y lo más recomendable porque son personas serían personas que han acumulado toda una cultura radial que es la que le han transmitido desde los abuelos los padres hasta los hijos eso suena muy bonito y me parece suena bastante humano y bastante democrático se dice que eso he escuchado que eso no es natural tampoco en este país en estos momentos por la hegemonía que pueden tener una familia pero yo pregunto ¿no serán los más capaces para manejar esos medios? si vamos a hablar de democratización de medios han surgido muchísimos más medios que los que realmente los herederos tenemos en nuestras manos entonces quisiera que se estudiase mucho la manera de proteger esos títulos administrativos y esas familias que ostentan esos permisos que se encuentran muy por debajo del limbo porque no fueron ni siquiera transformados eso es en cuanto a la seguridad jurídica en cuanto a la seguridad física de nuestro patrimonio y de toda nuestra estructura Morón habló de lo que está pasando con las plantas transmisoras hace 15 días asaltaron una emisora de radio popular 95.5 en Maracaibo y después que está el hecho ya no se puede hacer ya más nada sino que tratar de conseguir quién lo hizo pero el daño ya se hizo hemos tenido todo el apoyo de la policía regional del gobernador también ha sido bien consecuente pero ojalá que se logre definitivamente darle algún tipo de seguridad a nuestras instalaciones las emisoras AM sobre todo quiero hablar de ellas las emisoras me vine por tierra de Maracaibo en diciembre y escuché cuatro emisoras en la carretera en el estado de Usulia solamente después que había 20 y pico en la zona de Maracaibo todas las demás penecieron desaparecieron y muchas de ellas desaparecieron por el asalto a las plantas transmisoras llegan en un determinado momento unos invasores cortan las guayas se caen la torre y después invaden el terreno ¿por qué? por la apetencia de ponerse en unos terrenos que son valiosísimos acuérdense de que la radiodifusión AM data de los años 30 que fue cuando tuvo su gran proliferación aunque la radiodifusión comenzó en el 27 ¿no? pero lo que fueron grandes áreas de terreno que estaban en las zonas foráneas al crecer las ciudades quedaron estos terrenos ya parte de la ciudad se transformaron en terrenos urbanos el valor de esos terrenos creció y se convirtieron en algo muy apetecido y entonces acabó la apetencia que existe sobre el valor del terreno acabó con esas emisoras de radio AM que desafortunadamente aparte de eso están sufriendo muchísimos problemas económicos porque la comercialización se fue hacia la radiodifusión FM y quedó la radiodifusión AM luchando solita con un mercado muy peligroso porque tratan ahí llega lo que este definitivamente quieren hacer uso como son periodistas peligrosos que son que no tienen mayores criterios sino que lo que están buscando son oportunidades brujos para vender objetos ok entonces la radiodifusión AM amerita mucha consideración y cuidado eso es en cuanto a la seguridad quiero hablar un poco sobre la democratización ahora cuando surgieron este poco de emisoras alternativas o medios alternativos se surgieron por una razón porque se buscaba democratizar el espectro el espectro se democratizó pero se segmentó en emisoras del gobierno y emisoras privadas ok quiero ser corto entonces en eso pero si vamos a democratizar yo solicitaría que se busque la participación de los entes del estado o del gobierno en nuestras emisoras yo veo con preocupación que por ejemplo hay campañas de gobierno que no participan en las emisoras nuestras ¿por qué razón no participan de nuestras emisoras que son las emisoras que tienen mayor penetración porque definitivamente los medios alternativos no los escucha porque no tienen calidad en sus transmisiones entonces solicito que se busque la manera de que sean utilizados nuestros medios por el gobierno pocas palabras lo que estoy pidiendo entonces es que se busque una manera de protegernos de protegernos sea a través de una ley sea a través de un decreto porque definitivamente estamos seriamente amenazados y estamos muchos en peligro de extinción así que agradezco entonces que se me haya dado la oportunidad de participar y bueno le cedo entonces la palabra a otras personas Altis Torrealba creo que quiere hablar de la cámara de radio Ensa Carbone buenos días mi nombre es Altis Torrealba 8 millones mi cédula soy de Barinas soy víctima como bien antes lo mencionaron de las emisoras que fueron cerradas hace un año justamente la emisora radio sensacional 94.7 FM que tiene tenía como clase A también aparte de esto era una emisora sumamente abierta donde había programas de opinión programas dirigidos solamente para atender las necesidades de la comunidad programas musicales de educación de folclore que pocas emisoras las tienen tanto privadas como públicas dedicábamos como estamos en Barinas bastante horas porque ni siquiera que eran minutos eran horas a lo que era la parte cultural entre lo que era musical y lo que era justamente talento cultura gastronomía etcétera aparte de todo esto de verdad que es opresivo que con ATEL de manera selectiva como bien lo dijo el ingeniero Nelson Belfort para la ley es aplicado para unos y para otros no si bien es cierto que teníamos después del 2010 teníamos un tiempo de vencimiento o una o un tiempo para nosotros explotar el espectro que es del Estado no de CONATEL ni menos del gobierno sino del Estado bien administrado teníamos que haberlo hecho de la manera bajo las regulaciones y todas las normas y todo lo que bien tiene lo que es la parte social nosotros considero que en el Estado de Barinas esta era una de las emisoras que cumplía con todo absolutamente con todo porque el hecho de tener programas de opinión pues sencillamente eso generó como que un llamado a atención de ciertos sectores era apetecible para tanto para los que estaban de un lado como para los que estaban del otro entonces que se hacía se abría el micrófono para ambos sectores de hecho el gobierno regional tenía hasta su programa y el gobierno municipal tenía su programa en ese momento hubo un momento en que eran del mismo partido y luego fueron de partidos distintos entonces acoló esto para que vean que había un equilibrio aparte de todo esto nosotros cumplimos con todo lo que era la norma y reglamento de la ley orgánica de telecomunicaciones y también cumplimos con todo la parte jurídica teníamos en el año 2010 en el 2000 hicimos un censo que lo hizo Conatel donde nosotros fuimos censados y bueno se solicita ante Conatel en esta parte de legalización yendo a una renovación como bien en ese momento era la titularidad porque estábamos en el tiempo entonces solicitamos bueno presentando todos los reglamentos perdón presentando todo lo que era necesario para cumplir con la ley nunca tuvimos respuesta de Conatel entonces al no tener respuesta como bien ya antes se dieron mis colegas quedábamos en un proceso de transformación en donde mi proceso de transformación inclusive está firmado por el señor Diosdado Cabello al que después no querían conocer pero después de tantos recursos y tantos llamados y tantas reuniones con la parte jurídica pues se entendió que sí que nosotros habíamos cumplido y que ellos iban a proceder a darnos la respuesta pertinente ya en ese momento porque había transcurrido estoy hablando años no meses años ya cuando llegamos al laxo del término de los 20 años pues a los 90 días o sea perdón al año nosotros empezamos anterior al vencimiento empezamos a introducir los papeles que corresponde por ley hacerlo pero obviamente no cursa porque no hay silencio y no cursa porque si lo anterior no fue respuesto esto no puede proceder bueno en definitiva para ser corto el tema fui cerrada sin darme respuesta a ninguno de los recursos sin tampoco hacerme ningún tipo de llamado ante Conatel ok y lo más sorpresivo de todo es que me cierran a las 7 y 45 de la mañana del día 19 de agosto y a las 7 y 48 minutos literal 7 y 48 minutos 3 minutos posterior la otra emisora estaba ya al aire o sea que hay una violación de todo tipo hasta porque el procedimiento administrativo dicen cuando me lo hacen que yo tengo 90 días para yo defenderme y evacuar pruebas y bueno y todo lo concerniente al recurso que quiera introducir yo no tuve derecho a nada ni siquiera hacer oída en Conatel porque no desde ese momento yo no pude introducir ningún papel por consultoría jurídica sino por atención al público con una estampilla puesta que si no la tenía puesta que no se conseguía en ese momento y la vendían a los alrededores entonces si yo no tenía esa estampilla ni siquiera podía introducir los papeles entonces se me violaron todos mis derechos no fui nunca oída de nada y aparte de todo esto yo solicito y le solicité en ese momento a a a los funcionarios de Conatel que si bien era cierto que ellos consideraban porque lo habían hecho y lo habían ejecutado el cierre que lo hicieran los 30 días después de haber hecho haber dado todos mis alegatos pues tampoco tuve respuesta y no solo con esto sino que a los 6 meses la otra emisora que era de corte netamente juvenil música y uno que otro programa que tenía este era cultural también fue cerrada que es la 90.9 infinita la cual fue otorgada a los mismos grupos o sea de verdad que es lo que me sorprende porque entonces todo lo que hemos hablado de democratización no es cierto por lo menos en mi caso a mi no se me ejecutó a mi tomaron tomaron en cuenta inclusive opiniones de sectores políticos y a mi nunca me escucharon a mi personal que fue conmigo y fueron antes de yo ir ellos alegando su derecho al trabajo tampoco fueron oídos a los productores independientes tampoco fueron oídos el pueblo que solicitó durante mucho tiempo y sigue solicitando durante mucho tiempo ser escuchado porque no tienen a donde dirigirse porque no tienen programas de opinión porque no tienen programas de comunidad porque no logran entrar en las otras emisoras porque las otras emisoras en temor a lo que me sucedió pues eliminaron todo programa de opinión eliminaron todo lo que era comunidad y todo lo que pudiera ser susceptible para cualquiera de los sectores yo los invito a que vayan a Barinas escuchen en Barinas la voz de la gente del pueblo hagan encuestas a quien ustedes quieran en el género que ustedes quieran y en el sector que ustedes quieran A, B, C, D, X, X, Y, Z las que ustedes soliciten y ustedes verán y comprobarán que lo que yo estoy diciendo es correcto es una necesidad de Barinas del pueblo de Barinas de ser escuchado en cualquiera de las emisoras ciertamente yo fui la yo, o sea nosotros por medio de estas emisoras estábamos dados y prestos para esto pero realmente ahorita no tiene ninguna pero sería bueno que realmente estudiaran este caso solicitaran ante Conatel que es lo que sucedió y bueno y también fueran a la ciudad de Barinas como se escucha al pueblo se escucha a la gente a las necesidades si realmente lo que yo estoy diciendo tiene asidero lo que sí le puedo decir es que todos los recursos administrativos legales y todo lo que tenía que cumplir por ley yo los introduje y yo los hice en los momentos oportunos y por lo tanto yo creo que es una injusticia lo que a mí se me ha aplicado y al estado de Barinas se le ha aplicado una injusticia total han silenciado a la gente para que le den respuesta de sus necesidades que sean pocas que sean muchas o que sean oídas melodiosamente para un oído y para otros no pero tienen derecho a ser escuchados eso es todo y muchísimas gracias muchísimas gracias señora Correa y toda nuestra solidaridad tiene la palabra Ensa Carbó bueno muchísimas gracias por permitirme otra vez la palabra yo creo que esto ha sido un diálogo bastante elocuente y muy fructífero hemos escuchado pues problemas situaciones individuales y situaciones generales no es fácil cerrar un tema tan importante como el que hemos traído hoy aquí a esta mesa sin embargo yo quisiera hacer algunas consideraciones en primer lugar la única manera de que los venezolanos nos entendamos es el diálogo no hay ninguna otra forma de llegar a acuerdos no importa la posición que cada uno tenga lo importante es conversar y llegar a acuerdos tampoco podemos satanizar todo nosotros tenemos que buscar de las leyes las cosas mejores y cambiar aquellas que pues que no funcionan que no funcionaron de hecho la vida es así el desarrollo de las cosas las cosas van cambiando y nosotros tenemos que irnos amoldando al tiempo lo digo este no solamente por el tema de la ley orgánica de telecomunicaciones sino simplemente para poner un ejemplo este la ley resorte allí se defiende al 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 talento nuestro yo creo que nosotros tenemos que seguir defendiendo a lo nuestro a nuestros a nuestros artistas a nuestros cantantes sin embargo la radio venezolana siempre le ha protegido a los artistas nacionales y nosotros transmitimos todo lo que tenga que ver con lo nuestro sin embargo este muchas veces se nos ha acusado que no es así y yo más bien voy a invitar y eso a título de ejemplo los artistas nacionales tienen que ser protegidos las famosas carteleras donde no suenan sino pagan tienen que inscribirse aun cuando estén sonando a nivel nacional de manera que fíjense como hemos sacado este tema que es un tema también de radio y un tema de lo nuestro que hay que de alguna manera plasmarlo y yo invito a que todos con mucha conciencia resolvamos las diferencias reformemos lo que tengamos que reformar con conciencia sabiendo que el principal el principal interés que tiene que haber en esta mesa no importa las ideologías que existan es el país es Venezuela nosotros tenemos que apostar a Venezuela y me gustaría dirigirme a todo lo que me están viendo en este momento si es que esto se está transmitiendo la radio venezolana sigue con el compromiso de Venezuela sigue tendiéndole la mano a todos los venezolanos ahí están nuestros micrófonos para abrirlos a la colectividad a los servicios públicos a las campañas de prevención a las campañas de salud en este momento que tenemos una crisis tremenda pues ahí está la radio en cualquier rincón del país usted tiene una radio que está el servicio de la colectividad no importa el color que sea esa es la Venezuela que nosotros queremos esa es la Venezuela por la cual la cámara de radio ha estado luchando esta directiva en especial tiene 5 años al frente de la cámara y siempre hemos estado en el diálogo siempre hemos tendido puente se nos ha tendido obviamente en muchas cosas no se nos ha hecho caso esperamos y tenemos la fe y la firme voluntad de seguir sentado en la mesa que sea con quien sea para lograr que la radio venezolana se siga fortaleciendo y siga el servicio al país muchísimas gracias de verdad por habernos atendido en el momento que quiera podemos otra vez reunirnos nosotros estamos dispuestos a conversar con quien sea donde sea y como sea siempre en beneficio no del gremio de la radio en beneficio de Venezuela porque al fin y al cabo somos venezolanos muchísimas gracias muchísimas gracias presidente muy agradecido por su presencia si algún diputado quiere hacer uso del derecho de palabra la diputada Tania Díaz tiene el derecho de palabra bueno muchas gracias solamente para hacer unas precisiones en primer lugar bueno agradecer aquí la la sinceridad con la que los integrantes de la cámara de radio se han expresado bueno decir que no es tan nuevo diputado Gilieri esta conversación o sea hemos tenido ya también en el periodo anterior y en el anterior conversaciones con la cámara de radio lo saben ustedes hicimos un trabajo incluso de manera concertada con el gobierno para frenar la imposición de las emisoras clandestinas tuvimos un trabajo de un año que se desarrolló en ese sentido entonces bueno que estamos también abiertos al diálogo desde la el bloque de la patria para conversar ¿no? después con respecto al tema de la democratización yo sí quisiera hacer un poco de justicia porque si bien sé que no es la opinión de la mayoría de los integrantes de la cámara si hay voces aisladas que se empeñan en decir que ha habido una politización en el otorgamiento de concesiones que ha habido discriminación para algunos o sea los casos aislados que habría que estudiar en detalle qué pasaría para eso está habilitada la subcomisión yo quería mostrar esta cifra porque da cuenta de lo que ha sido estos años en la radiodifusión privada ¿no? estas radios son las AM y estas son las FM y en cuanto a concesiones en las AM bueno las AM sabemos que es limitado el espectro no se pudo crecer mucho porque está abarrotada y ustedes lo saben mejor no sufren mejor que nosotros ¿verdad? las emisoras AM que son este bloquecito que está aquí más bien se reduce las emisoras habilitadas en el caso de la AM por todo el combate con las emisoras clandestinas en fin pero en el caso de la radiodifusión FM fíjense que en el año 98 pasan de 255 emisoras habilitadas a 752 emisoras habilitadas es decir que estas son cifras de Conatel es decir que en ese sentido no ha habido ningún interés por restringir sino por ampliar por democratizar el uso del espectro radioeléctrico que como bien hemos coincidido todos aquí es un bien público es un bien del Estado venezolano que tanto en Venezuela como en otros en todas partes del mundo tiene una una legislación para que sea explotado por particulares en el caso venezolano y en otras legislaciones también por el Estado venezolano y por la ciudadanía venezolana que en el caso venezolano son las emisoras comunitarias pero hay experiencia en otros países por ejemplo en Ecuador donde había medios comunitarios que no tenían ese nombre sino que tienen estaban regentados por organizaciones no gubernamentales organizaciones son medios de otra naturaleza pero en fin esa es la manera como se explota como se usa se hace uso de un bien que es de todos los venezolanos como es el espectro radioeléctrico estamos en contra de quienes no cumplen la ley ciertamente pero la ley es igual para todos y nosotros nos tomamos la libertad de hacer algunas consultas antes de venir aquí porque ya lo hemos conversado mucho con Ensa también y bueno hay emisoras que no están habilitadas que incumplen la ley pero también hay emisoras habilitadas que incumplen la ley nosotros viendo la documentación que tiene Conatel disponible abierta sobre el tema de lo que trataba el compañero de la transición de la transformación de títulos administrativos vimos como en ese proceso la historia nos da muchas lecciones para este momento ¿no? porque se hizo tengo por aquí un cuadrito que lo tiene Conatel en su página web lo pueden buscar se hizo un llamado para unas 627 eso es la migración de la ley del 40 a la ley del año 2000 ¿no? transformación allí se entregaba entregaba el Estado graciosamente unos papelitos ¿no? permiso se llamaban ¿verdad? permiso lo que dice Conatel en su página web si viene el presidente Conatel él lo ratificará ¿verdad? estamos hablando de la información allí había 627 radiooperadoras en ese momento y cuando se hizo la convocatoria solo acudieron 535 según este cuadro que tiene aquí Conatel se transformó se transformaron 222 94 de ellas no tenían ni siquiera el permiso que otorgaba el Estado 107 no cumplían con el régimen tributario que es uno de los temas en los que también hay que ponerse de acuerdo porque ciertamente cuando se hace el llamado para renovar concesión o habilitar hay unos requisitos que hay que cumplir y allí es donde digo que la ley tiene que ser igual para todos después como se trata de un bien público la legislación venezolana oye eso tenemos que entenderlo las concesiones no son hereditarias ni son transferibles ni se pueden vender ni puedes prestarle tu concesión a otra persona para que la explote y de eso sabemos todos está llena toda la la gama de gente que está trabajando en el servicio de la radiodifusión entonces bueno vamos a aprovechar el diálogo para ponernos al día para ponernos a derecho y para limpiar un poco el orden en casa pues es la la visión que tenemos nosotros desde aquí es decir que todo el mundo ponga también las cartas sobre la mesa porque es muy muy con él sabemos cómo iba con ATEL a hacer el procedimiento con emisoras que estaban ilegales y había igualmente toda una repercusión y todo un grito de aquel lado que decía que el Estado estaba violando la libertad de expresión y que esas familias tenían el derecho al trabajo pero no estaban cumpliendo la ley en fin la ley vamos a cumplirla pero vamos a cumplirla en igualdad para todos con relación al caso de RCTV sería bien bueno que estudiáramos esa sentencia aquí en la comisión pero eso es tema para otra para otra otra sesión no esta no vamos a contaminarla pero es una sentencia que bien vale la pena un estudio jurídico porque aborda o se basa en otros derechos que no son precisamente lo de la libertad de expresión pero ese es otro caso lo que si quiero dejar también constancia y una pregunta una reflexión para todos puede una emisora habilitada se lo pregunta al señor Quintana puede una emisora habilitada por el Estado utilizar ese bien público para ser llamados a las guarimbas terroristas puede una emisora que funcione en Caracas encadenarse con otras emisoras en el interior del país para entrenar específicamente como trancar calles como asaltar ciudadanos trabajadores porque sean trabajadores públicos como quemar universidades puede hacerlo eso no está en la ley venezolana ni en ninguna otra ley ni siquiera en la convención interamericana de derechos humanos y eso es una reflexión que yo sé que la mayoría de los integrantes de la Cámara la ha tomado porque hemos aprendido en todo esto hemos aprendido todos en estos 17 años pero es algo que tenemos que todavía persisten algunas personalidades algunas individualidades que tenemos que tomar en cuenta eso también es violar la ley no solamente se viola la ley se violan los derechos humanos de los ciudadanos cuando usted impide que alguien llegue a su trabajo o que llegue a atenderse con el médico o que los niños vayan a la escuela o que vivan bajo el asedio constante de la violencia está violando los derechos humanos de la ciudadanía y una última consideración que yo creo que debe ser objeto de trabajo para nosotros en la comisión es que yo pido que estudiemos la tecnología porque ciertamente no puede Venezuela quedarse atrás o sea nosotros tenemos que avanzar hacia nuevas tecnologías avanzar hacia el mundo digital y eso solamente se puede hacer con el concurso de todos o sea yo no sé si la cámara me imagino que sí está incorporada a las mesas de trabajo que ha convocado el vicepresidente Aristóbulo Sturis por sectores de telecomunicaciones pero debería estar porque es indispensable yo soy una enamorada de la radio también es el medio que más me gusta y es indispensable que este medio busque mecanismos para adaptarse a la tecnología a bueno como tenemos la situación económica que tenemos en el país tenemos que hacerlo de manera concertada y conjunta pero sí es indispensable porque primero el espectro nuestro está saturado después la migración a esa tecnología daría mucha más oportunidad de apertura porque te amplía el espacio para las habilitaciones y para que entre mucho más gente y eso va en área de la democratización que es lo que todos queremos gracias gracias diputada tiene el derecho a palabra el señor Osvaldo Quintana sí prevenido diputado yo recibo con mucho con mucho beneplácito y con mucho optimismo esta oportunidad de diálogo y este además esta actitud respetuosa esta actitud democrática que ha manifestado en la mañana de hoy esta comisión lo agradezco mucho en nombre de la cámara de radio pero también en nombre de los venezolanos de a pie que se sienten ahora esperanzados ante las posibilidades de construir la Venezuela que todos queremos no unos ni otros sino todos queremos quisiera simplemente referirme a lo siguiente nosotros nosotros también recibimos con muchísimo optimismo la ley orgánica de telecomunicaciones en el año 2000 lo hemos dicho y lo ha dicho también la doctora Carbone en infinidad de oportunidades incluso del año 2000 hasta el presente pero la ley orgánica de telecomunicaciones del año 2000 no se cumplió usted misma diputada con la verdad que le agradezco muchísimo la oportunidad con mucho respeto con mucha consideración y además con mucha admiración le contesto que la ley orgánica de telecomunicaciones en primer lugar no se cumplió en segundo lugar las pocas habilitaciones administrativas y las renovaciones y los procesos que apuntaban o apuntaban a la democratización del espectro no se hicieron de manera transparente ni tampoco se hicieron con un espíritu de salvaguarda de los principios democráticos y del respeto a las minorías y del respeto al principio de igualdad contenido en el articulado de la ley orgánica de telecomunicaciones del año 2000 pero ustedes mismos lo acaban de decir con cifras de CONATEL de 535 emisoras de radio que se presentaron al proceso solamente 222 fueron transformadas bueno las pruebas las están presentando ustedes mismos o sea no se culminó el proceso de transformación de títulos y yo coincido plenamente con la diputada en que lo que se quería hacer era poner orden en casa y nosotros fuimos uno de los abanderados y de solicitar que se pusiera orden en casa porque no vamos a ocultar que antes del año 2000 se otorgaron también con muy poca transparencia con sesiones de radio y televisión tampoco vamos a ocultar que se procedió de manera digamos poco clara oscura diría yo en los gobiernos anteriores eso no lo podemos ocultar pero se pidió una rectificación se ofreció por parte de la mayoría en aquel momento en la asamblea nacional una rectificación y lo que se planteó precisamente fue la voluntad de todas las partes de poner orden en casa y la oportunidad de oro nos la puso sobre la mesa la ley orgánica de telecomunicaciones del año 2000 aprobada por el llamado congresillo debido a que estábamos transitando el proceso de la constituyente y esa oportunidad de oro la perdimos perdimos 15 años para poner orden en casa y hoy 15 años después tenemos un desorden aún mayor porque no teníamos en aquel entonces 1500 emisoras clandestinas que hoy si tenemos teníamos 627 emisoras de radio de las cuales 535 se presentaron voluntariamente en Conatel con sus documentos para poner orden en casa porque yo coincido con usted que había que poner orden en casa pero en 16 años no solamente no pusimos orden en casa empeoramos los vicios que existían los vicios del pasado en segundo lugar yo quiero manifestar que nosotros no vinimos acá a pedir la discusión de una reforma de ley que beneficie a un sector de la radiofusión nosotros no vinimos acá a pedir una reforma de ley que beneficie a unos empresarios nosotros venimos acá a solicitar que se discuta una reforma de ley que beneficie como lo como lo debe hacer toda ley no solamente la ley de telecomunicaciones sino toda ley toda ley tiene dos objetivos fundamentales el primer objetivo es beneficiar al 100% de los ciudadanos ese debe ser el norte de toda ley pero el segundo objetivo de toda ley tiene que ser como complemento de la primera el garantizar el respeto de las minorías porque precisamente el respeto de las minorías el garantizar la supervivencia y el respeto de las minorías ha sido uno de los grandes avances y logros de la democracia occidental en los últimos 300 años yo les quiero decir una cosa con muchísimo respeto las mayorías y las minorías son circunstanciales en política si nosotros redactamos una ley como se han redactado leyes en el pasado con el solo objetivo de beneficiar a una mayoría circunstancial o un sector de la sociedad que va a pasar cuando esa mayoría circunstancial sea minoría como está pasando en este momento 12.35 minutos de la tarde así continúa en desarrollo esta reunión de la comisión permanente de medios del parlamento venezolano muy atento al desarrollo de esta información que seguiremos ampliando más adelante vamos a una pausa y ya volvemos a 50 años de la firma en ginebra del acuerdo venezuela-guayana cuáles son los desafíos esta noche en la hora clave dentro de acción democrática va a haber en la época de Leone va a haber dos tendencias uno en contra del acuerdo Alcón Blicer que fue la canciller de Romero Bétaco escriba un artículo en el diario internacional buenísimo criticándolo y dice no va a venir la solución 50 años y no se resuelve la hora clave por Globovisión en Alpeglas siempre encuentras la solución venda y distribución de accesorios cerraduras frenos hidráulicos bisagras manillones silicones herrajes puertas automáticas arañas sistemas para vidrios templados y laminados Alpeglas todo en accesorios para el cristalero en un solo lugar porque hay personas que quieren comprarse un rico helado italiano y otras toda la heladería Ferretti Gelato es la exitosa franquicia de helados artesanales para empresarios con hambre de beneficios disponible en toda América invierte en un negocio suponento con todo el respaldo y la organización de Ferretti Gelato no lo pienses más en buen provecho amigo contribuyente recuerda que tienes de enero a marzo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta tu aporte contribuye al 77,5% del presupuesto de la nación más que un impuesto es tu deber servicio nacional integrado de administración aduanera y tributaria constitución de la república bolivariana de venezuela artículo 101 los medios de comunicación tienen el deber de coayudar la difusión de los valores de la tradición popular y la obra de los o las artistas escritores escritoras compositores compositoras cineastas científicos científicas y demás creadores y creadoras culturales del país agradecido con globovisión por siempre abrirle las puertas al talento nacional arriba venezuela globovisión al servicio de venezuela 12 de 38 minutos de la tarde continuamos ofreciéndoles detalles del desarrollo de la reunión de la comisión de medios en la cual se discute se hace la primera discusión de la ley de telecomunicaciones en ninguno de esos procedimientos administrativos y en ninguno de esos procedimientos judiciales se demostró ni se señaló ni se sentenció a Radio Caracas Radio ni a Radio Caracas Televisión por haber violentado la ley más sin embargo en un procedimiento absolutamente amañado se le retiró la concesión a Radio Caracas Televisión y lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pesar de que tocó otros temas como usted bien bien señaló el punto central de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Radio Caracas Televisión fue el tema de la libertad de expresión porque lo que en definitiva dijo la Corte Interamericana conformada por siete jueces de manera unánime fue que se violentó el derecho a la libertad de expresión de Radio Caracas Televisión porque en un procedimiento en el cual se abusó del poder administrativo y ejecutivo se le revocó la concesión por razones políticas más no por razones jurídicas a Radio Caracas Televisión no existe ningún procedimiento judicial no existe ningún procedimiento administrativo en el cual se haya sancionado a ninguna de estas radios que fueron cerradas ilegalmente ni a las de Varinas ni a las de CNB ni a las de Estado Miranda ni a Radio Caracas Televisión ni a Radio Caracas Radio si existiera una violación de la ley estamos dispuestos a ir a cualquier tribunal para revisarlo muchísimas gracias tiene el derecho de palabra el diputado Carlos Prósperi prevenido el diputado Iridio Abreu y luego estamos solamente el diputado Carlos Prósperi y el diputado de Arle Herrera y luego cerramos entonces el derecho de palabra gracias sí gracias señor presidente colega parlamentario gracias a los amigos de la cámara de radio que nos acompañan hoy y de verdad decirles que una vez más aquí está esta asamblea nacional esta comisión la cual preside Tomás Guanipa dignamente para recibir cada una de esas informaciones y denuncias y queríamos acotar que dentro de las intervenciones decían algo que es una realidad y una realidad que es que justamente esta ley la ley resorte o mejor conocida como la ley mordaza uno se consigue que se utiliza desde el gobierno justamente el artículo número 10 para tratar de utilizar ese espacio que debe ser gratuito en vez de ser informativo vemos como se ha hecho proselitismo político a través del mismo de una u otra manera violando lo que establece la constitución y esa es una de las tantas razones por lo cual no solo la ley de telecomunicaciones tiene que tener una reforma sino también la ley de responsabilidad social en radio y televisión tiene que ser revisada a su vez debemos decirles que con el tema de las radios no solo es que las han cerrado sino que muchísimas radios vemos con preocupación como les han llevado sus equipos transmisores de su propiedad que prácticamente han sido robados y no se sabe ni siquiera hoy en día donde están y en que estado se encuentran esos transmisores que le pertenecen a los dueños de esas emisoras de radio y debo decirles que pareciera que muchísimas personas lo que no quieren es que se vea a través de la radio de la televisión lo que en realidad se vive a diario y violar lo que establece la constitución artículos 57 y 58 y sobre todo el 58 que habla del derecho a estar informado de manera veraz oportuna e imparcial y cuando algún medio de comunicación tiene una transmisión que quizás no es la que quiere el estado que tengan porque están transmitiendo de manera oportuna e imparcial inmediatamente vemos con preocupación como a dichas que televisoras o dichas radios les empieza a visitar con atel empiezan a ser sancionados y se evita que la persona se entere de la realidad que vive en Venezuela y el mejor ejemplo es lo que sucedió con el canal de esta asamblea nacional a NTV que de manera arbitraria una vez que pasó una o llegó una nueva asamblea nacional donde llegamos 112 diputados diputados de una alternativa al cambio inmediatamente cedieron los equipos y eso y violando que además la asignación de esa concesión está a nombre de la asamblea nacional y eso no es lo que queremos los venezolanos de verdad los venezolanos lo que queremos es que de manera oportuna veraz e imparcial puedan estar informados y comunicados de la realidad que vive Venezuela muchísimas gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Arle Herrera muy buenas buenas tardes ya bienvenidos a a la comisión de de medios la verdad es que estaba haciendo el esfuerzo por no intervenir pero bueno si ya no es fácil este pues se han dicho algunas cosas yo quiero solo hacer algunas precisiones que pareciera que que existen algunas instituciones químicamente puras como los CONATEL del exterior la agencia federal de los Estados Unidos en comunicación los organismos de la Unión Europea que son técnicos ciertamente bueno esos organismos técnicos en Estados Unidos a Univision le pusieron una multa de 18 millones de dólares por pasar una telenovela que la calificaba de una manera y realmente consideraron allí que que era perjudicial para los niños niñas y adolescentes actualmente la semana pasada en reunión con la con la empresa Twitter se prohibieron 125 mil cuentas a petición del gobierno de los Estados Unidos imagínense que aquí se cierra una cuenta y eso es un escándalo aquí usted cierra una emisora ilegal o clandestina y abren tres yo me imagino que estas 1500 emisoras ilegales que no cumplen con nada que cierren 100 muchos miembros de la propia cámara del escándalo que van a armar políticamente lo van a utilizar políticamente y en el exterior imagínense ustedes la campaña en el exterior que digan que en Venezuela el gobierno cerró 100 emisoras no va a decir que son ilegales ni que son clandestinas sino que va a ser una campaña demoledora que la Unión Europea prohíbe los mensajes de odio bueno durante la enfermedad del presidente Chávez bastaba con Antena 3 y otros canales de televisión como se burlaban del presidente de Venezuela en la situación que se conseguía el colega que hizo el recuento histórico de la radio en Venezuela y que habló de esos maestros como como Héctor Mujica que fue mi profesor y mi amigo y en la descansa hay una parte en la historia que 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 nos habla que la historia no es tan así tan tan pura tan heroica hay una historia de vetos de censura no solamente de los gobiernos sino también de los monopolios y de los emporios de los medios yo estoy hablando así quizás no sean ustedes quizás no sean ustedes los que lo que tengan ese poder pero obviamente a lo largo de la historia esos desencuentros entre Estado y medios de comunicación han sido frecuentes aquí hubo un presidente que fue vetado por los medios radioeléctricos hasta su muerte porque prohibió las cuñas de cigarrillos de los gobiernos de la campilla eso es historia eso está registrado el doctor Caldera no solo prohibió las transmisiones satelitales prohibió la película El último tango en París y todo eso tenía una respuesta después del doctor Caldera le tocó presidir una comisión de reforma de la constitución y cuando propuso los artículos que tenían que ver con información veraz y con derecho a réplica fue blanco de una remetida de de los grandes emporios comunicacionales de Venezuela eso es historia sobre aquí no fue posible aquellas iniciativas de democratización de de los medios radioeléctricos como el proyecto Ratelbe el presidente Carlos Carlos Ander Pérez vamos a a partir de que trató de impulsar todos estos proyectos y agencias latinoamericanas de información y le doblaron el brazo entonces esta ha sido una situación usted usted hablaba del Hotel Ruanda bueno fueron transmisiones de odio que provocaron un genocidio en ese país y los locutores y los directores de ese medio fueron juzgados y están pasando condenas a perpetuos algunos y otros de más de 35 años a veces se utiliza el micrófono no 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 precisamente guiado por los más elevados sentimientos de responsabilidad social y de ética aquí Venezuela no solo un presidente yo recuerdo la doctora o mejor dicho la doctora la primera dama Gladys de Lucinche convocó una rueda de prensa los medios la vetaron nadie publicó esa rueda de prensa por cierto Adelardo Raidi que en paz de cáncer escribió en el nacional en su columna que dijo primera vez que se da un tubazo con una rueda de prensa porque un solo diario sacó aquello y a la que vetaron fue nada menos que la primera dama de la república en ese momento de manera que esa pureza de la objetividad y de la ética yo creo que allí va a ser difícil que alguno tire la primera piedra en esta situación de la libertad de la expresión de los vetos de la censura usted habló de la payola bueno yo voy a concluir con lo siguiente ya que el problema de RCDB pues es un asunto que que ya vendrá a la discusión un pero es el mismo grupo 1BC hubo un señor que fue gerente del diario de Caracas que pertenecía tenía un alto cargo en las empresas 1BC el señor Carlos Ball Carlos Ball él envió una carta al entonces director del nacional Alfredo Peña y él allí le decía como desde Miraflores le dictaban los editoriales como le hacían cambiar la primera página para sus medios y le decía también esa carta pueden buscarla hoy es tan fácil con internet de poner Carlos Ball Alfredo Peña carta y se acabó y también decía en el editorial del diario de Caracas que él escribió que ese editorial se lo ordenaron donde le prohibían publicar a los columnistas de izquierda y cuando decían de izquierda era cualquiera Alfredo Tarremur se lo metieron en ese lote y era un dirigente de Copey mejor dicho era un independiente pro-copeyano vamos a llamarlo así y quizás una de las plumas más incisiva del siglo XX venezolano que firmaba con el seudónimo de Sanín y este señor escribió me prohibieron sacar a José Vicente Rangel a Federico Álvarez a Alfredo Tarremur las empresas 1 B C y quien lo dijo fue su gerente y así está escrito el dueño de una planta de televisión uno de los dueños uno de los accionistas que la vendió hace muy poco le manda una carta a sus empleados y le dice allí ustedes saben que yo hice lo imposible por salir de este gobierno del gobierno de Chávez ese es el papel de un canal de televisión y si tú y si tú te pones eso como papel y como proyecto eso va a tener consecuencias ¿no? eso va a tener consecuencias porque si tú te propones salir de un gobierno los gobiernos tienen la mala costumbre de no dejarse salir y finalmente una anécdota de lo que ocurre aquí aquí acusaban para que ustedes vean como es la cuestión de relativa de la libertad de expresión aquí acusaban a Diego Cabello de cortarle la palabra autoritariamente a los diputados bueno aquí vamos a los diputados que se le pasen los minutos y le corta la palabra y si usted le dice presidente usted se pasó de tiempo y dice aquí la palabra doy yo y yo soy el que mando aquí y yo hablo hasta que me dé la gana bueno y es verdad nosotros creemos que en eso no como dice el dicho Verdugo no pide clemencia nosotros creemos que el presidente de la asamblea tiene esa concepción porque además esta nueva asamblea como la llaman ustedes cuando vetaron a Gladys de Lucinci cuando se prohibió cuando se censuraron medios de comunicación de comunicación social estaba en el gobierno quien hoy preside la nueva asamblea y que tiene 40 años del parlamento venezolano muchas gracias gracias diputado Herrera para una intervención de un minuto nuestra querida presidenta de la cámara de radio en esa carbón diputado yo no quisiera que esto fuera un contrapunteo porque no es la idea y nunca ha sido mi estilo además es del conocimiento público que siempre he sido una persona muy conciliadora pero ante esa afirmación que usted hizo yo tengo que contestar usted dice que si cierran 100 emisoras mucha gente de la cámara de radio va a salir a protestar jamás eso sería tener una doble moral y la cámara de radio tiene una sola moral lo hemos demostrado aquí afuera y en cualquier estrado de hecho la diputada Tania Díaz testigo de eso porque ella me entrevistó cuando tenía un programa en televisión y tengo que sacar a relucir a relucir ese hecho anecdótico porque refleja y pone en evidencia que lo que le estoy diciendo es lo correcto nosotros no tenemos ningún tipo de inclinación política de hecho en esa oportunidad se cerró una emisora que pertenecía al gobernador de Monagas y yo salí en televisión defendiendo ese cierre de esa emisora clandestina y nosotros trabajamos conjuntamente con Conatel cuando Conatel cerró las emisoras clandestinas yo fui acusada por algunas voces interesadas por defender el cierre de la emisora clandestina y no me importa que me acusen que me acusen mil veces yo condeno la ilegalidad lo que pasa que esas emisoras clandestinas estamos hablando de 1500 emisoras clandestinas clandestinas y ahí hay mucho doliente por cierto yo quiero que usted sepa y lo digo responsablemente frente al país que la mayoría de esas emisoras hacen proselitismo político un proselitismo político que cambió después del día 6 de diciembre es decir que aquella arma que supuestamente tenían favorable pues lo que ha sido es un desastre entonces aquellas que antes estaban a favor o están en contra eso no puede ser nosotros lo que pedimos como gente seria que somos es que se aplique la ley nosotros no queremos emisoras clandestinas sean de oposición o sean de tendencia oficialista y la cámara de radio consona con los principios que hemos tenido durante mucho tiempo sobre todo en los últimos 5 años que yo puedo hablar porque yo he estado al frente de ella en la lucha permanente con las emisoras clandestinas nosotros exigimos el cierre de más de 1500 emisoras clandestinas que hay en todo el país y que están acabando con el espectro radioeléctrico que están afectando a todo el país no a la radio a las personas que escuchan la radio en Venezuela están siendo afectadas por esto y es un problema de seguridad de estado y ratifico mi compromiso mi convicción además eso es así que la cámara de radio va a estar al lado de Conatel en el cierre de las emisoras clandestinas no queremos delincuentes del espectro radioeléctrico muchísimas gracias muchas gracias presidenta tiene la palabra por último la diputada Tania Díaz bueno si en aras del diálogo yo reconozco ciertamente que la cámara como cámara apoyó y no solamente en ese caso en otros en los que ha habido que abogar por la paz de la república la cámara como cuerpo ha dado un paso al frente pero hay algunas individualidades que bueno se pronuncian de manera particular y en ese sentido yo solamente quiero reivindicar el tema de las concesiones de la transformación de títulos del año 2000 porque tiene que ver con lo que se puede hacer ahora digo yo yo dije claramente que solamente 222 fueron habilitadas porque 94 no tenían ni concesión ni permiso y 112 no tenían permiso y eso aunque parezca un detalle es muy importante ahora porque yo pregunto bueno es que nosotros ahora a todo aquel que quiso prender un transmisor y poner una emisora al lado de la cualquiera de ustedes porque está operando nosotros le vamos a dar un permiso está actuando fuera de la ley en aquel momento estas 112 más estas 94 estaban fuera de ley y por eso no se podían habilitar porque ante quien tiene toda su permisología en regla ante quien inició emprendió una actividad económica informativa y cultural este cumpliendo con todos los requisitos de ley y quien no lo hizo pues por supuesto que tiene preponderancia quien lo hizo entonces bueno lo que queremos es reiterar eso estamos de acuerdo con el cumplimiento de la ley y aunque la cámara tenga esa posición deben ser todos los integrantes los que se sumen a esto porque es por el bien de todos muchas gracias diputada gracias de nuevo por la participación de todos muchas gracias a la cámara de nuevo esta comisión está abierta para la participación de ustedes y algunas propuestas que queremos hacer yo creo que en primer lugar quisiera hacer algunas reflexiones lo primero es que debe haber un reconocimiento unánime de que existe hoy una crisis en cuanto a la situación de las emisoras de radio en Venezuela como habría que reconocer la crisis que existe en los medios impresos como habría que reconocer que existe en términos generales en los medios de comunicación si partimos de allí el tema del diálogo pudiera empezar a dar resultados si el diálogo es simplemente para buscar responsables que puedan evitar valga la redundancia la responsabilidad que un ente un sector público como el gobierno tiene creo que nos estaríamos equivocando más allá de lo que lógicamente tenemos que decirnos porque en todo caso cada quien tiene su visión y su opinión sobre lo que ha pasado y por qué ha pasado si hay una vocación o una voluntad política de empezar a resolver los problemas pudiéramos avanzar y en ese sentido yo creo que lo que el pueblo venezolano está esperando de nosotros es un diálogo sincero es un diálogo constructivo y lo que yo creo que ustedes están esperando de nosotros son soluciones y yo reitero y ratifico que la razón de invitarlos hoy no es para defender a dueños de medios de comunicación que por cierto tienen sus derechos y deben ser respetados en un estado de derecho donde la propiedad privada no es delito como muchas veces se ha querido ver nuestro deber es defender al pueblo venezolano en su derecho fundamental de poder estar informado y de poder tener una pluralidad para la información que no tenga sesgos ideológicos y que no tenga sesgos políticos entonces en ese sentido creo que lo que ustedes han dicho hoy es muy importante existe una realidad hay un 70% estimado de emisoras de radio que actuando bajo la ley que teniendo y pagando impuestos que recibiendo muchas veces inspecciones y multas hoy no tienen la habilitación de vida y ese es un problema que no ha querido ser resuelto que no ha habido voluntad política para resolver y que tendríamos que entrarle entre todos a solucionar porque nadie que tenga 50 años por ejemplo de trayectoria en una emisora de radio como conozco por ejemplo a la familia Higuera del Zulia podrá decir que ellos quieren estar ilegal que ellos quieren estar al margen de la ley lo que quieren es exactamente poder estar bajo el esquema legal de las leyes actuales y que si las leyes sean igual para todos pero es que hoy en Venezuela las leyes no son igual para todos eso no es verdad cuando se reconoce que hay 1500 emisoras ilegales que dicen y hacen lo que les da la gana estamos reconociendo que el Estado venezolano está permitiendo que la ilegalidad ocurra imagínense ustedes lo que significa para una emisora que por tener un corte político o por pasar información cercana al gobierno de turno puede dejar de pagar impuestos no tiene que pedirle permiso a nadie y actúa como le da la gana cuál es el ejemplo que se le está dando y cuál es el modelaje de conducta que se le está dando aquel medio privado que hoy sobrevive sin que ni siquiera tenga una habilitación que paga multas importantísimas que paga impuestos al fisco que están sometidas permanentemente al control del Estado prácticamente el mensaje es no hermano usted lo que tiene que hacer es empezar a montar emisoras ilegales que terminan después comercializando pero es que esa es una realidad que existe entonces cómo poder negar que eso está ocurriendo y cómo justificar que se mantienen al aire porque si la cerramos entonces sería un escándalo internacional o sea imagínense ustedes a dónde estamos llegando cuando nosotros queremos desde el mismo Estado validar que la ilegalidad tiene razones para existir eso no puede ocurrir eso no es permisible ni admisible en un momento en el cual efectivamente las cosas en el país han cambiado yo creo que no vale la pena aquí entrar a discutir o bueno creo que sí vale la pena porque cuando se dice que una emisora llama a la guarimba o incita al odio y se ha llegado incluso a poner el caso de Ruanda que yo quisiera decirles a ustedes que una comisión de las Naciones Unidas con muchísima preocupación ha visto que el contenido en esas emisoras de radio y en esos medios de comunicación que terminó un gran genocidio en el que se convocaba al odio tiene mucho que ver con el contenido que hoy vemos en los medios oficiales venezolanos pero muy parecidos y eso no puede ser algo que alegre a alguien yo no puedo creer que alguien que se profesa revolucionario y socialista pueda estar de acuerdo que desde los medios públicos nacionales se utilice ese espacio para denigrar para ofender para vilipendiar para tratar de aniquilar moralmente a quien piensa distinto ¿es equiparable acaso lo que una emisora de radio pueda decir en algún momento con un presidente en la república que en cadena de radio y televisión llama ladrón a un empresario simplemente por haber propuesto siete medidas para salir de una crisis es equiparable lo que ocurre de repente en una emisora que pueda ser crítica al gobierno con lo que significa para un dirigente político que le digan a uno que uno sale huyendo de su ciudad o de otro lado porque uno es un bandido y un ladrón pero es que ese es el modo de conducta que nosotros queremos tener en Venezuela pues no pues no y todos tenemos de obligación ahorita la periodista de venezolana de televisión me decía que porque nosotros agredíamos al presidente y yo le decía mire una cosa es la crítica que yo diga que para mí el pro presidente que peor presidente que ha habido en la historia de Venezuela eso no es una agresión personal que él me llame a mi ladrón si es una agresión personal que yo diga que yo debo y quiero activar un mecanismo constitucional como el referéndum revocatorio es absolutamente respetuoso sería el colmo que nos digan que queremos tumbar a un presidente porque queremos convocar un referéndum y a promover un proceso electoral pero que nos estén vinculando a descuartizadores a delincuentes permanentemente por el canal oficial eso si es absolutamente irrespetuoso entonces cuando hablamos de eso tenemos que mirar también la viga en el ojo propio porque lo que ha ocurrido en Venezuela señores y eso es muy grave es que hasta informar sobre una cola en la cual la gente pasa 7 horas para comprar alimento que es real que es una información que no se puede ocultar es visto como un llamado a la zozobra es visto como un llamado a la insurrección es visto es visto como un llamado a la violencia y al desorden ¿cómo es posible que una señora de 80 años allá en el municipio de Guanipa de Anzuategui tenga que hacer 5 horas de cola para comprar azúcar y que ella no tenga derecho a denunciar eso en los medios de comunicación porque si el medio de comunicación lo publica está incitando al odio ¿y qué pasa entonces con la campaña permanente que ocurre en venezolana de televisión y en todos los medios? aquí estuvo un empleado de AMTB que nos informó a nosotros que cuando el canal estaba al aire en el periodo pasado los diputados de oposición no podían aparecer en ninguno de los programas de opinión y no aparecíamos no había forma que un diputado de oposición apareciera en el canal de la ANTB bueno aparecíamos cuando de repente estábamos bostezando después de 10 horas ahí si no ahí si es verdad que nos acaban completitos entonces ¿cómo es posible que aquí vayamos a comparar lo que pudo haber ocurrido con Luis Herrera hace 35 años o con la esposa de Jaime Lucinchi con el drama que estamos viviendo actualmente ni lo de antes era bueno pero lo de ahora es 10 veces peor entonces la conclusión a la que tenemos que llegar todos es que ni lo de antes se debe repetir pero lo de ahorita se tiene que cambiar porque todos tenemos derecho a estar informados y a nadie se le puede estigmatizar por pensar de una forma distinta ¿es verdad o es mentira ciudadanos amigos que están hoy aquí y medios que nos pueden estar viendo que cuando usted viaja de Caracas a Barquisimeto y empieza a poner a mover el dial de la radio lo único que escucha son emisoras que tienen contenido político eso es verdad o es mentira y eso se puede decir que son emisoras comunitarias la distorsión de lo que es una emisora comunitaria es insólita muy bien lo dijo la presidenta de la cámara de radio las emisoras de radio tienen tres particularidades su naturaleza es comunitaria es que en un espacio geográfico determinado esa emisora pueda servir para resolver los problemas comunitarios y mejorar la calidad de vida de quienes ahí están que puedan organizar a la comunidad para que puedan resolver sus propios problemas entonces tiene una segunda condición tiene que tener un espacio geográfico limitado ¿cómo es eso de que hay emisoras comunitarias que tienen alcance regional incluso algunos hasta más allá de los estados? ¿dónde existe una emisora comunitaria que tenga esa condición? y luego ¿cómo es eso que una emisora comunitaria puede comercializar publicidad? pero por amor de Dios eso no es un negocio eso es un servicio para las comunidades entonces estamos entrando en un momento en el cual yo creo que tenemos que sincerarnos todos si queremos resolver los problemas las emisoras clandestinas no pueden seguir existiendo porque le hacen un severo daño al que cumple la ley no es justo que aquí se equipare una emisora clandestina con una emisora que no tiene su permisología del día porque no la tiene porque no se la han querido dar pero han cumplido con todos los pasos y por eso yo creo que tenemos nosotros que cumplir y lograr que esta nueva etapa nos convoque a todos oficialistas y opositores los que queremos un cambio y los que quieren la continuidad de las políticas del gobierno para que de verdad podamos decir al país que queremos libertad de expresión lo ocurrido en la emisora sensacional de Varinas a mi nadie me lo tiene que contar con todo respeto se lo digo porque yo que he recorrido el país entero viví lo que significó la indignación del pueblo de Varinas por la forma como esa emisora fue sacada del aire pero además como usted dice toda la gente allá en Varinas comentaba que inmediatamente pusieron una emisora en sustitución que cosa ¿no? recuerdo triste de lo que ocurrió también con Radio Caracas Televisión inmediatamente una emisora ¿quién les dio el permiso? ¿en cuánto tiempo se dio el permiso? ¿cómo es eso que ahora se dice que las concesiones no son hereditarias sino que las concesiones son del Estado y resulta que la concesión de ANTB que es de la Asamblea Nacional que fue asignada a la Asamblea Nacional el presidente de Conatel dice que se le está pasando una fundación pero bueno ¿qué contradicción tan grande? creo que lo dicho por la diputada claramente ratifica que esa concesión es nuestra y que deberá estar en nuestras manos y que la discrecionalidad absoluta y política con la que se manejan los medios de comunicación es dañino para todos porque muy bien lo decían ustedes también las mayorías son circunstanciales totalmente circunstanciales y lo que no puede ocurrir en Venezuela es que si nosotros por el bien del país después de un referéndum revocatorio llega la unidad democrática a gobernar este país nosotros vayamos a hacer lo mismo que está haciendo actualmente el oficialismo porque sería primero defraudar la esperanza de un pueblo para que haya un cambio verdadero decía la presidenta de la cámara de radio que ya algunos se han volteado bueno imagínense ustedes si nosotros dejamos todas las leyes igualitas para que cuando lleguemos nosotros entonces nosotros le vayamos a aplicar el mismo tratamiento con el que hemos sido tratados durante estos años no justamente ni el pasado ni el presente construyamos una nueva etapa para todos los venezolanos que sean los venezolanos los que decidan cómo se informan y de qué manera no un gobierno que nunca más un gobierno nos quiera imponer a los venezolanos la forma de pensar tampoco que un medio de comunicación quiera hegemonizar lo que significa el pensamiento en Venezuela ninguna de las dos cosas pero que lo que está ocurriendo ahorita es demasiado grave y por eso yo sí creo que es muy importante que como conclusión a esta reunión podamos abrir un espacio común en el que podamos entrar a revisar la situación de todas las emisoras ilegales y clandestinas que existen en Venezuela para demandar de forma pública su salida del aire creo además que debemos entrar también en una comisión de investigación por parte de la subcomisión de medios con aquellas emisoras que no son casos aislados que no es verdad que son casos aislados que es una cosa que ha ocurrido en muchas partes del país mientras que en la frontera venezolana emisoras que están vinculadas a la guerrilla a la insurgencia al paramilitarismo actúan con absoluta libertad sin que nadie los saque del aire y eso sí es una agresión contra nuestra soberanía nacional y contra la seguridad de quienes viven en la frontera entonces actuemos con la sinceridad debida y yo en su comisión abro un proceso de investigación de todas las emisoras que han salido del aire también de forma de forma arbitraria para entrar en un proceso también de conversación para la normalización de estas en tercer lugar por supuesto creo que de una forma insisto porque esto no puede verse como un mecanismo en el cual nosotros venimos a agredir a nadie si ustedes han visto el ambiente que hoy ha habido cada quien ha dicho lo que piensa pero ha sido con un profundo respeto creo que este nuevo aire de libertad de expresión en la que uno puede decir lo que uno piensa es muy positivo para el país y yo sí quisiera que pudiéramos tener esta conversación con el presidente de Conatel porque creo que lo lógico es que entre instituciones podamos hablarnos vernos y buscar mecanismos de diálogo para resolver los problemas de los venezolanos y por eso invitar a comparecer al director de Conatel es otra de las propuestas que traigo y como dije al principio que para nosotros sea prioritario y urgente como fue decidido hoy en la comisión de mesa que podamos entrar en los próximos días con la reforma parcial de la ley de telecomunicaciones para ayudar a regularizar la situación por la que ustedes están pasando nuestra absoluta solidaridad con el pueblo venezolano y con ustedes que han resistido esta situación sin precedentes en la historia de Venezuela no está bien comparar esto con lo que pasaba antes lo de antes es muy mal pero nunca habíamos llegado a esto nunca se puede justificar lo que hoy hay con lo que antes ocurría por favor reflexionemos sobre el país que está esperando de nosotros medios de comunicación independientes libres y que podamos entrar desde esos medios a resolver los problemas de la gente aquí hay un país que no tiene medicinas aquí hay un país donde la gente no tiene alimentos aquí hay un país en crisis que necesita de ver cómo todos juntos nos ponemos de acuerdo para echar al país hacia adelante así que esta comisión está abierta para ustedes y yo dejo en la mesa para la aprobación las cuatro propuestas que hemos hecho quienes estén de acuerdo hacerlo con la señal de costumbre y puedes después nombrar la primera es crear un espacio conjunto entre la cámara de radio y la subcomisión de medios para investigar las 1500 empresas de radio que están ilegales bueno no se pueden llamar empresas ni siquiera emisoras radiales ilegales que existen actualmente y que actúan además al margen de la ley sin ningún tipo de control para poder denunciar y exigir su cierre de forma definitiva en segundo lugar poder generar desde la subcomisión de medios también una comisión de investigación sobre las emisoras de radio que han salido del aire de forma arbitraria y que han sido sustituidas por otras de forma inmediata sin que haya ocurrido ningún tipo de procedimiento administrativo para ni una ni otra cosa en tercer lugar el poder invitar a comparecer a una conversación al director general de CONATEL para que podamos hablar de todos estos temas y buscar mecanismos para poder resolver y mejorar la situación de las emisoras de radio y por último lo que hemos dicho desde el principio de esta comisión vamos a darle carácter de urgencia a la discusión de la reforma de la ley orgánica de telecomunicaciones para que en el menor tiempo posible entre en plenaria quienes estén de acuerdo con la señal de costumbre aprobado aprobado por unanimidad muchas gracias a todos los diputados creo que haya sido aprobado por unanimidad el mensaje que estamos dando y yo me alegro mucho de que así haya sido ojalá esto sirva para una nueva etapa muchas gracias a la cámara de radio muchas gracias a los diputados oficialistas por votar estas propuestas y que esto sirva para insisto una nueva etapa para que juntos podamos entrar en un proceso de democratización de todos los medios la diputada no tengo batería no tengo batería bien entonces ustedes a esta hora veían como finaliza esta comisión esta discusión hoy acá en la comisión de medios de la asamblea nacional fue aprobado por unanimidad cuatro puntos en la agenda de esta pero vamos a conversar de inmediato con el diputado José Gregorio Correa el diputado hoy tuvo la responsabilidad de pues entregar ante esta comisión de medios la propuesta de reforma de ley de telecomunicaciones diputado hoy ya un avance en cuanto a esto que usted ha venido profesando en los últimos días cuál es la prioridad en estos momentos la prioridad es bueno es que la comisión conozca la ley de telecomunicaciones hoy ha sido presentada al pleno de la comisión de medios la comisión que preside el diputado Tomás Guanipa y esta ha sido una de las prioridades que ha señalado y se va a comenzar a conocer ya a partir de esta misma semana hoy se hará la distribución de cada uno de los ejemplares para que cada uno de los diputados conozca de la misma creo que es importante que vayamos hacia un proyecto de reforma hacia una ley de reforma que nos permita garantizarle a todos los usuarios y usuarias una ley que le permita tener una información oportuna adecuada y veraz en el momento en que ocurra la noticia y que cada uno de los de las emisoras de radio y de televisora que tengan su concesión tengan un estado de seguridad jurídica que es lo que no ocurre en la actualidad para eso hemos presentado un proyecto de ley de reforma que se comenzará a conocer desde esta misma semana y esperemos que esté lo más pronto posible para un informe que sea presentado a la comisión y luego a la cámara es el único proyecto el día de hoy diputado hay otras propuestas ahora consultarle en qué tiempo se habla de un corto plazo el diputado Tomás Guanipa hablaba de urgencia bueno el diputado Tomás Guanipa ha señalado que eso es una prioridad y una urgencia que tiene la comisión y además esta es una comisión que ha abierto las puertas fíjense hoy tener hoy la cámara de radio esto es distinto esto cambió y cambió porque esta es una comisión de medios que está abierta a cada uno de los venezolanos que pueda acudir aquí para traer sus propuestas sus solicitudes y cada una de las cosas que le puedan ser útil para que podamos tener en Venezuela la garantía de la comunicación y un derecho a la información de manera oportuna y veraz bueno eso es justamente lo que estamos buscando buscamos que que podamos tener seguridad jurídica para cada uno de los medios radioeléctricos y también entiendo que el presidente de la comisión Tomás Guanipa ha señalado que los medios impresos también podrán conocer del mismo se va a dedicar a este punto en plenaria a la asamblea nacional si en su momento una vez que la esta subcomisión presente su informe pues la comisión lo hará remitir a la cámara para que la cámara conozca del proyecto hay varios proyectos la comisión justamente tratará de ensamblar y de conocer de cada uno de ellos bien entonces vamos a conversar con el presidente de la comisión rápidamente con el diputado Tomás Guanipa diputado ya hoy se está pues un tema bastante álido durante todo el día se ha hablado sobre el tema de las radios de las sesiones incluso también esta reforma de la ley de telecomunicaciones pero en tiempo diputado ¿qué es lo que viene? lo que viene es una discusión ya de las distintas propuestas que se han hecho de reforma de la ley de telecomunicaciones y esta mañana en una reunión que hubo con la junta directiva de la asamblea nacional y los presidentes de las comisiones hemos decidido que la reforma de la ley de telecomunicaciones es una de las urgencias parlamentarias que tenemos que atender para poder regularizar lo que significa el tema de concesiones en plantas televisivas y las habitaciones en emisoras de radio resulta insólito que en un país donde hace tanta falta inversión en materia tecnológica y en contenido de nuestros medios de comunicación se otorguen concesiones por uno o por dos años o inclusive que existan plantas que no tengan todavía la concesión aprobada a pesar de haber cumplido con todos los requerimientos eso es tener una espada de damocles sobre los medios de comunicación que no es aceptable ni permitible pero además impide que se pueda hacer la inversión tecnológica necesaria para que estos medios de comunicación estén a tono con la calidad que merecemos los venezolanos al final nosotros no estamos defendiendo a dueños de medios de comunicación estamos defendiendo el derecho que tenemos los venezolanos a estar informados que un canal como Globovisión no existía en este momento o como Benevisión o como Televen o como cualquier canal privado la gente no se enteraría de esta discusión que estamos teniendo el día de hoy en la que hemos recibido la cámara de radio y nos han informado por ejemplo que existen 1500 empresas que están actuando de forma clandestina en Venezuela es decir que sin tener que cumplir ningún tipo de reglamentación están haciendo lo que les da la gana y entonces para los medios privados que si cumplen con la legalidad les cobran multas les cobran impuestos y tienen lamentablemente una presión sobre el contenido que no permite que los venezolanos estemos informados de la mejor forma por tanto esta discusión de hoy es una discusión muy importante yo quiero rescatar el hecho de que fue aprobada por unanimidad la invitación a comparecer al presidente de Conatel a esta comisión a la creación de una comisión de investigación sobre las emisoras que han sacado del aire como sacaron RCTV como por ejemplo Radio Sensacional de Varinas y muchas otras la revisión de todos los casos de ilegalidad en una comisión mixta entre la comisión de medios y la cámara de radio para que exijamos que saquen del aire a todas las emisoras ilegales y por supuesto que le entremos con mucha fuerza a la reforma de la ley orgánica de telecomunicaciones porque insisto nosotros necesitamos estabilidad en los medios de comunicación y liberar la información para que podamos todos los venezolanos tener información oportuna y que nadie nos obligue a tener un pensamiento distinto al que nosotros nos queramos formar con lo que vemos en la pluralidad de medios que debe existir agradecemos entonces al presidente de la comisión de medios de la asamblea nacional vamos a hacer uno para recapitular rápidamente para cumplir con nuestra programación entonces queda aprobado por unanimidad a cuatro puntos después de esta sesión se está invitando a el presidente de la comisión nacional de telecomunicaciones para que pues se presente acá en esta comisión y poder conversar sobre varios temas en el ámbito de telecomunicaciones y urge de manera pues inmediata ya de hecho está en la subcomisión de medios la propuesta de reforma de ley de telecomunicaciones para lo que decía el diputado Tomás Guanipa la estabilidad de los medios de comunicación de esta manera nosotros regresamos a los estudios ya de Noticias Globovisión